Los agricultores de España se han levantado para luchar por el futuro del campo. Denuncian la mala situación que atraviesa el sector entre sus reivindicaciones, el bajo precio que se paga por el producto en origen, la subida del gasolio o del salario mínimo interprofesional. Es este el primer escollo del gobierno de Pedro Sánchez. Le me ha preguntado por estas protestas a la consejera de Agricultura del gobierno de Canarias. También tenemos una situación perpetua de crisis en el campo de Canarias, parecida a la que tienen en la península, pero además empeorada por esas condiciones que tenemos en Canarias de lejanía e insularidad que hacen que nuestras producciones sean aún más costosas. Y esta tarde también nos preguntamos, ¿realmente somos conscientes los canarios cuánto cuesta cultivar un kilo de papas? ¿Cuánto estaría usted dispuesta a pagar por un kilo de papas canarias? 1,50. ¿1,50? ¿Conoce usted bien los precios? Porque está 1,60. No, es que yo soy de aquí y como unos papas. Y casi 2.000 médicos canarios podrían ir a la huelga el 12 de febrero. La próxima semana protestan por la gestión de la oferta pública de empleo. Las oposiciones de Sanidad. Hoy le he preguntado por este asunto a la consejera de Sanidad del gobierno de Canarias. Nira. Comienza la cuenta tras Rebeca para la posible huelga indefinida de más de 2.000 médicos de Canarias. Como bien has indicado, la fecha establecida es el próximo 12 de febrero. Hoy en rueda de prensa hablaba la consejera de Sanidad del gobierno de Canarias, Teresa Cruz, y afirmaba que están teniendo continuas reuniones con los sindicatos. Vamos a escuchar lo que decía. La consejería ha hecho una apuesta decidida por estabilizar los profesionales de la sanidad. No podemos tener un buen sistema sanitario si tenemos la mayor parte de los profesionales en una situación de eventualidad. Y además, vamos a estar con Damián. Él es un joven palmero, asegura que acudió a un centro de salud en los llanos de Aridania. Él denuncia que el médico que le atendió recogió como enfermedad su condición sexual. Pues el parte incluía entre ciertas dolencias que tengo de espalda, incluía como enfermedad previa el transexualismo. Y precisamente de lo importante que es la educación afectivo-sexual en los jóvenes, en los menores, de cara al futuro, vamos a hablar hoy en las historias de BTC, José. Sí, hablaremos de la importancia que le damos a los canarios a la intimidad, si se la damos o no. También abordaremos muchas preguntas interesantes con respecto a este tema. Hoy hablamos de educación sexual en las historias de BTC. ¿Se puede vivir sin sexo? No, yo me desalo. Hay cosas más importantes que mantener relaciones sexuales en una pareja. Pero muy importantes, porque es la conexión entre dos personas. Llevas, atención, 14 años sin sexo, sin mantener ningún tipo de relación. ¿Cuántas veces practicas el sexo a la semana? Sí, puedo todos los días, todos los días yo sola, claro. Tienes una cajita ahí que me tiene un poquito integrado, no sé qué traes por ahí. No se lo pierdan esa risita, Juan. No se lo pierdan en las historias de BTC esta tarde. Nosotros comenzamos en la mesa, como siempre, con toda la actualidad. Hoy nos visita Isabel Guerra, de Nueva Canarias. Muy buenas tardes, bienvenida Isabel. También Claudio Andrada, muy buenas tardes. Buenas tardes, bien hallada. Juan García Luján, buenas tardes. Buenas tardes, a mí me gustan las cajitas, tengan lo que tengan. A pensar otras cosas. Bueno, yo te iba a preguntar, por esas revueltas de los agricultores canarios, lo hemos visto también en distintos puntos de la península. ¿Se le ha ido de las manos al gobierno este asunto? Yo creo que en el tema del gasolio sí deberían de estudiar la repercusión y en el tema de los precios, ver si se pueden tomar medidas, pero que hay que diferenciar también muchas veces entre movilizaciones de los productores y movilizaciones de los jornaleros o trabajadores. Se está mezclando, creo que el salario mínimo interprofesional no es realmente un problema, sino los otros factores. Entonces, si el tema del gasolio, sí habría que tomar medidas para que no repercute tanto. Luego estaremos incluso con agricultores. Isabel Saavedra, muy buenas tardes. Bienvenida. Y Lito Mesa, también, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le ha cogido desprevenido al gobierno esta revuelta, estas protestas de los agricultores y ganaderos de España? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque además se habla mucho de Cataluña, se ha estado pendiente mucho de Cataluña, Cataluña, la mesa de diálogo, y al final los problemas reales han llegado. Es verdad que la subida del sueldo mínimo no es la causa, pero sí es el detonante ya que ponen los agricultores en pie de guerra para decir, oye, vamos a solucionar este problema. Y me recuerdo un poco a cuando los canarios se quejaban de la subida, o se quejan de la subida de los precios de los billetes del avión, le echaban la culpa a los canarios porque viajaban mucho, pues parece que en el campo es lo mismo, es decir, no puedes poner el precio de referencia, la culpa es de las grandes superficies. Y ahora veremos incluso si Canarias se suma también a esa movilización nacional. Pero ya saben que ayer estrenamos en este programa nuestra sección del carnaval, Hello Carnaval, un informativo en el que informamos, les contamos todos los actos del carnaval en cada punto de Canarias, en todas y cada una de las islas de Canarias, y lo hacíamos con toda una estrella internacional que tenemos el lujo de tener con nosotros en nuestro informativo, Reinaldo Flores, que ya está trabajando en nuestra redacción, en ese informativo que verán después. ¡Uh, Pau Borgal! ¡Uh, Calgrado! ¡Sanguilo tenemos ese señor directamente ganando otro puntito! ¿Reinaldo? ¿Reinaldo? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Pero qué estás haciendo? Licenciada Rebaca, ¿cómo estás? Rebeca Spaniagua, buenas tardes. ¿Me acogiste aquí trabajando un poco aquí con todo el equipo aquí para tener el programa duro directo para esta tarde, querida Rebeca? Está todo preparado. A ver, la gente que se ponga a trabajar, por favor, que se ponga a trabajar ya. Bueno, Reinaldo, yo sé que te vas a centrar en tan solo unos minutos y nos vas a contar todo lo que tiene que ver con el carnaval aquí en el archipiélago. Duro y directo. Duro y directo, sí. Bueno, después de publicidad, ya saben, toda la actualidad aquí en BTC. Ya estamos de vuelta. Hoy vamos a hablar de las movilizaciones de los agricultores que prosiguen en distintos puntos del país. Entre las principales reivindicaciones, el bajo precio que se paga por ese producto en origen. Hoy, en BTC, hemos hecho el recorrido de ese producto desde que se cultiva, desde que se recoge en el campo hasta que llega al lineal del supermercado, una grande superficie, hasta el consumidor. Ya verán el precio que se paga por el producto en origen y el precio que paga al final el consumidor. La subida del salario mínimo interprofesional ha sido solo la gota que ha colmado el vaso de los agricultores que llevan ya mucho tiempo denunciando que los precios de sus productos no llegan a los mínimos deseados y les cuesta incluso cubrir costes. Vamos a averiguar hoy cuánto cuesta cultivar un tomate. Estamos aquí en una cooperativa aquí del suroeste de Tenerife. Es una de las cooperativas antes más importantes de Canarias, donde aquí se hacían en esta misma cooperativa más de 30 millones de kilos de tomates. Hoy, en la actualidad, no llega al millón de kilos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que la competencia de terceros países, por un lado, la península nos ha hecho mucho daño a nosotros también. ¿Y cómo has podido mantenerte tú todos estos años? Pues a base de deudas, a base de sacrificios, a base de mucho trabajo y de mucho dolor de estómago. Miguel, nos vas a enseñar dónde cultivas tu brustomate. Muy bien, muy bien. Muy bien, sí, señor. Vamos para allá. Pues vamos para allá, venga. Estas plantas que tienen un proceso, si quieres mirarlas, voy a arrancar una, que la voy a resemblar, que es planta con un patrón, todavía se le puede ver aquí donde está el injerto, donde tiene el plástico donde se le ponen, unen las dos plantas, el patrón, que es uno, que es la parte de abajo, que es el enchufe, y la otra es la planta que yo, la variedad que yo quiero sembrar. Cada planta de estas cuesta alrededor de un euro, es decir, que aquí hay, con una oferta especial que cogí, 2.500 euros. ¿De cada planta cuántos kilos de tomate puede ser? Una planta, si se le hace un descuelgue, le puede hacer 6, 7, 8 kilos, 10 kilos. Yo casi siempre vendo el intermediario, yo no puedo ir, yo no vendo al último, yo vendo siempre el intermediario. ¿Y cuánto gana luego ese intermediario? Un 500 por 100 o un 200, en el tomate nunca pasa del 200, no, al 100, pero el que perdemos siempre somos nosotros. Y yo tomate, a menos de 60 céntimos, pierdo dinero, yo y todos tomateros. Entonces, cuando usted ve un tomate que se lo compra a un euro 50, a mí me están llegando a 60, 70, sentimos como mucho. 1,40. Muchas gracias. Por 1,40 nos llevamos un kilo de tomate, para algunos un precio injusto, visto el trabajo que cuesta cultivarlo. Bueno, y aquí en la mesa, estos problemas que estamos viendo que plantean los agricultores, por ejemplo, del tomate, ¿son suficientes para que mantengan esa negativa o se muestren recelosos a la subida del salario mínimo interprofesional? Isabel. Parece ser que los expertos dicen que la subida del salario mínimo interprofesional es uno de los elementos, pero no es el elemento clave, ni muchísimo menos. Parece ser, por lo que estamos escuchando, porque la verdad que en el tema este hay que estar muy puestos, es decir, porque los que saben realmente lo que están sufriendo son los productores de la agricultura. Parece ser que el tema es el intermediario, siempre hemos oído hablar del intermediario, la culpa es del intermediario. Y es verdad que en Canarias siempre hemos sabido que los importadores, los intermediarios, son los que se llevaban el negocio. La burguesía canaria siempre se ha forrado gracias a la importación, gracias a eso, y no se ha hecho caso del producto en origen del agricultor. Yo creo, y pongo una idea sobre la mesa, que no sé cómo lo verán, con la cantidad de turistas que vienen a Canarias, ¿por qué no se trata de que todo el producto que consumen venga directamente de la agricultura, pero sin pasar por intermediarios, o por unos pocos? Tenemos un problema, primero es que en Canarias el espacio es pequeño, el agricultor, como dicen muchos, cultivan en macetas, porque el terreno es pequeño, pero aparte de eso también tenemos otro problema que es los precios. Es decir, los precios los marca la distribuidora y ponen un precio y le pagan muy poco al agricultor. Pero pongo un ejemplo también, la culpa es nuestra, de los ciudadanos. Es decir, estamos dispuestos a pagar por un cartucho en las multinacionales de comida rápida, un euro y algo, por un cartucho de papa, y no pagamos por un kilo de papa, un euro y algo. Con lo buenas que son las papas canarias. Pero también, ahí tienes también un elemento que tener en cuenta, porque es que Estados Unidos, ya lo decía Isabel, no es solamente una cuestión, no es el salario, que se suba el salario mínimo, no es tampoco, fíjate, ni siquiera que no estemos dispuestos a pagar. Pero ha sido la gota que ha colmado el vaso. Claro, pero Estados Unidos también otra cosa. ¿Qué salario cobra la gente? ¿Qué salario cobra la gente? ¿Cómo es posible? Claro, demandamos productos baratos. ¿Y quiénes nos sirven esos productos baratos? ¿Aquí en la tierra? Pero el de Tomantero decía la competencia de Marruecos. Es que en Marruecos la mano de obra no vale lo mismo que en Canarias. Claro, exactamente. Pero les recuerdo que en la crisis, en la crisis, la agricultura, acogió a las personas que salían de la construcción y que perdieron su trabajo. Eso lo acogió la agricultura. Ocurre por un lado que los productos del... La jardinería, yo creo que de todos, ¿no? Tenemos que conservarla y preservarla y casi que subvencionarla al 100%. Pero directamente, Isabel, porque si la subvención se queda por el camino... No, 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 efectivamente. Y luego también tendremos que ver quiénes están exportando y cuándo están exportando. Porque la papa y el productor de papa se están quejando de que cada vez que tiene sus cosechas viene la importación de papas extranjeras y abaratan los precios. Y esa gente recibe subvenciones. Sí, pero en Gran Canaria, con los incendios del verano pasado, recuerdo todos los políticos volcados, todo el mundo haciendo homenajes a los afectados e invitando a la gente, a la población de la isla, a que consuma productos de la tierra. Pero son los mismos políticos que cuando se inauguran en una gran superficie van allí a hacerse la foto. Y en esa gran superficie ponen papas envueltas con una foto de un mojo picón y son papas que vienen de Israel. Yo creo que en ese sentido de las instituciones se debería de hacer algo para que no haya fraude en el consumo o lo que decía Lito. Claro, la gente no está dispuesta, sí está dispuesta a pagar 1,40 si al lado no hay una papa, un tomate extranjero que vale 70 euros. Pues mira, sobre esto, Juan, sobre esto hemos hecho un experimento. Hoy en BTC hemos salido a la calle y hemos ido a un mercado para ver y preguntarle al canario directamente cuánto estaría dispuesto a pagar. Hemos visto lo que cuesta producir un tomate, en este caso por un kilo de papas. Por un kilo de papas además, canarias, papas del país. Fíjense. Estamos en el mercado de Vegeta con José. José, tú tienes dos tipos de papas. Muy buenas, sí señor. Bueno, tengo varios, pero las más que se mueven son estas dos. La de Punta de Santa María de Guía y la Quinegua inglesa. Inglesa. ¿La canaria cuánto cuesta el kilo? 1,60 y la inglesa vale 0,79. Pues vamos a ver cuánto estarían dispuestos los canarios a pagar por este tipo de papas. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un kilo de papas canarias? 1,50. ¿1,50? ¿Conoce usted bien los precios porque está 1,60? No, es que yo soy de aquí y como unos papas. Yo no tengo ni idea porque no soy de aquí. Dos euros ni idea, ni idea. ¿Cincuenta, dos euros, algo así? Uno, cincuenta, dos euros. Está 1,60. A mí la papa canaria me gusta mucho, pero yo la pago a dos euros. No tengo ni idea de lo que puede valer la papa. Estoy buscando papa negra, chiquitita, esa de Tenerife. Dos euros, no lo sé. Es que como yo soy chilena, en verdad no tengo mucho... ¿Uno está comprando aquí en el mercado? ¿Se nota que vive aquí en Canarias? Sí, dos euros, tres euros, no lo sé. 1,20 el kilo diría, no sé. Un poquito por debajo, el precio es 1,60. No más de 80. ¿No más de 80 céntimos? No. ¿Sabes cuánto está? Al doble. ¿Te parece caro? A 1,60. Bueno, es carísima. No, no es caro. Un precio justo para el granjero de entre 5 y 10 euros. ¿Te parece caro? Pues sí, porque es un 60 veces el precio casi que ellos lo venden. Hay varias para freír, depende de la variedad, pero bueno, que puede estar alrededor de 2 euros el kilo, 2 euros... La canaria es más cara, ¿eh? Yo compraría estas, seguro. ¿Comprarías las canarias? Sí, hombre, en tanto que sí. Sí, compraría en los canarios, pero la competencia es brutal, ¿eh? 79 céntimos la papa que viene de fuera, ¿eh? Una caja al lado de la otra. Recordemos, ya los zamandeños decían lo del intermediario hace 40 años. De todas maneras, la papa en origen no está a ese precio. El agricultor no recibe 1,60. Esa es la clave, pero también tienen que saber... Los importadores de la papa inglesa tienen subvención. Pero los ciudadanos tienen que saber que una papa de guía, una papa inglesa, no tiene nada que ver el sabor de la papa de guía. O sea, es decir, es brisimo... Eso como el pan. Pero es que, Lito, además, es que hay otra cosa que es muy importante y a lo mejor en esto sí hay que concienciar a la gente. Realmente, el que paga un producto de la tierra está invirtiendo en Canarias. Claro, claro. Ese dinero se queda aquí. No es como el otro, que no sabemos a dónde va. Luego también hay que ver la realidad de cada uno, las circunstancias económicas de cada familia, pero sí que hay que mirar por el producto de la tierra. No hay duda. Pero estas protestas que se están llevando a cabo por parte de agricultores en varios puntos del país, aquí en Canarias, ¿cómo se ve? Alba, se lo vamos a preguntar a la consejera de Agricultura del gobierno de Canarias. La lucha de agricultores y ganaderos continúa con el objetivo de poner fin a la crisis del campo. Hoy nos acompaña la consejera de Agricultura del gobierno de Canarias, Alicia Banostende. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le dice el sector de las islas sobre la crisis del campo? Sí, efectivamente. Nosotros también tenemos una situación perpetua de crisis en el campo de Canarias, parecida a la que tienen en la península, pero además empeorada por esas condiciones que tenemos en Canarias de lejanía e insularidad que hacen que nuestras producciones sean aún más costosas. ¿Tienen los mismos problemas los agricultores de Canarias con las de rentabilidad, con las denuncias que han hecho en España? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos que competir con terceros países donde las producciones son mucho más baratas, donde no tienen las mismas condiciones normativas europeas. y efectivamente al final competimos en desigualdad de oportunidades con esos países y eso genera que nuestras producciones no sean rentables. Ahí necesitamos que Europa nos proteja de una mayor manera con respecto a esos terceros países y que realmente Europa valore cuál es la importancia del sector primario. ¿Qué propone la consejería de Agricultura para contener esa caída de precios en los productos agrarios? Bueno, nosotros tenemos pocas competencias con respecto a la regulación de precios, pero sí estamos trabajando en buscar ese valor del producto local y concienciar también al consumidor de que consuma producto local porque eso genera no solo riqueza, sino además genera paisaje y muchísimas más cosas. Y por eso trabajamos en una línea de plan estratégico de soberanía alimentaria y seguimos trabajando en promocionar nuestros productos, entre otras cosas. Hay otras cuestiones como pueden ser normativas en las que está trabajando el gobierno de España y también la Unión Europea en reglamentos para evitar las competencias desleales, las malas praxis en la relación entre el comerciante y el productor. Yo creo que también esa es otra vía dentro de un mercado libre que podamos de alguna manera regular esas relaciones. ¿Temen que esas propuestas que se están generando en el resto del país lleguen aquí a Canarias? Bueno, yo creo que esas propuestas son justas y necesarias. Al fin y al cabo tenemos que trabajar todos juntos y yo creo que también tiene que servir un poco de revulsivo, de recordar a la sociedad cuál es el sector primario, qué importancia tiene y de concienciar también, como decía antes, a todo el mundo de la importancia de consumir ese producto local y favorecer la economía y el desarrollo rural al final. Pues muchísimas gracias. Estas han sido las palabras de la consejera de Agricultura sobre la crisis del campo. Gracias, Alba. Como vemos aquí hay un factor más que se suma y es la lejanía. Vamos a hablar en directo con un agricultor, en este caso de La Palma, Juan Manuel Padrón. Pedro Manuel Padrón, discúlpeme. Muy buenas tardes, Pedro Manuel. Usted es agricultor. Hoy en día aquí en el archipiélago, ¿se puede vivir dignamente de la agricultura? Se puede vivir dependiendo de algunos factores, claro. Y ahora parece que todos esos factores se han vuelto en contra nuestro, ¿no? El precio de mercado que está un poco por los suelos o está casi hundido. Y añadirle a eso, pues, el tema de la sequía, en concreto aquí en las Islas Canarias y aquí en La Palma, que se ha agravado muchísimo aquí en la comarca oeste, ¿no? Usted, por ejemplo... Muy preocupado, ¿no? ¿Puede pagar el salario mínimo interprofesional ahora de 950 euros si tuviera empleado? Es que son... claro, es que no te queda más remedio. Si tienes que producir y tienes que producir bien, con calidad, tienes que reunir unas condiciones de mercado donde el producto llegue en condiciones, tienes que gastar dinero. Y ahora con la sequía mucho más, en el sentido de que tienes que aplicar... No te puedes ahorrar ni siquiera un riego, donde las aguas son de mala calidad y tienes que aplicar correctores y demás. Y el enfado que hay aquí en La Palma es que se nos plantea una solución como la del túnel de trasvase y la entrada de una serie de técnicos para que verifiquen si se pueden aumentar los caudales. Y se han planteado muchas otras soluciones que seguramente serán viables, pero en concreto no dejan entrar a que los técnicos verifiquen si hay posibilidad de que esos caudales se puedan aumentar. Entonces, eso es un poco el enfado que tenemos nosotros aquí, los agricultores, ahora mismo, sobre todo en la zona oeste, ¿no? Sí, pero Pedro Manuel... Claro, eso, unido... Claro, es que también se ha hablado en las últimas semanas, en los últimos días de la caída de los precios de los productos agrarios. ¿Realmente es así? ¿Tanto han bajado para ustedes? Sí, sí, sí. Estamos hablando de... A lo mejor la mejor categoría nuestra podría estar rondando los 70, 80 céntimos hace un mes y medio, dos meses. Y pasadas las navidades, ahora mismo podemos estar hablando en torno a los 40 céntimos. Porque usted cultiva plátanos, ¿verdad? Y lo lamentable de todo eso... Sí, yo estoy hablando de los plátanos, claro. Y ahora mismo... Lo lamentable de todo eso que después al PVP, después al público en la península, le sigue costando exactamente lo mismo, entre 2 y 3 euros, ¿no? Claro, porque ahora mismo a usted... Por eso está todo... Le pagan por kilo de plátano, ¿cuánto? Ahora mismo, si lo tuviera que vender hoy. La mejor categoría, 40 céntimos, entre 40 y 45 céntimos. Eso es lo que usted recibe. Y el plátano en la península lo paga el consumidor, ¿a cuánto? Hombre, varía según los mercados, pero podemos estar rondando una media de alrededor entre 2, 2 euros y medio, 3 euros. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto? La canción del intermediario. Ahí está. Ahí está. Es que está más claro. Es que es un problema... Es un problema que es muy recurrente en los últimos años, bueno, en los últimos años. La canción del intermediario tiene más de 40, no sé. ¿Y el intermediario ha subido su margen de ganancia en este tiempo? Si lo cobra a 40 y lo vende a 2 y pico. Digo que si el intermediario ha subido su margen de ganancia en este tiempo. Usted se ha mantenido y el intermediario... El intermediario no ha dejado de ganar. El intermediario no ha dejado de ganar y nosotros, bueno, aquí aguantando el temporal, venga llueva, no llueva, venga viento, y encima tenemos añadido... Un momento, Juan, pero cuando hablamos, Pedro Manuel, vamos a ver, cuando hablamos de intermediario, ¿a quién nos referimos? ¿A quién le vende usted ese plátano? Nosotros aquí embarcamos las frutas por las organizaciones de productores. Después esos plátanos van a los mercados y en los mercados son recibidos por los intermediarios donde compran esas frutas y la ponen en los lineales de los supermercados, de las grandes superficies, al precio que ellos estimen oportuno. Y nosotros ahí no podemos controlar absolutamente nada porque es la ley del libre mercado. Don Pedro Manuel, hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y es, si es verdad y es cierto que usted lo vende por 40 céntimos y los mercados llegan hasta los 3 euros, ¿no habría que arbitrar, que articular algo ahí en medio para que ustedes no perdieran dinero, no tuvieran que venderlo tan barato y no llegara después al mercado, al consumidor, tan caro? Ahí no se pierde mucho dinero en medio. Claro que sí, siempre se ha estado atrás de soluciones, el doble etiquetado y demás, pero no sé, al final no se ha conseguido. Ahora, pero a ver... Estamos muy preocupados porque son una serie de factores unidos a eso. Encima ahora parece que nos miró el tuerto, ¿no? Porque tenemos una sequía brutal. Aquí en La Palma miramos la llegada del verano con una incertidumbre muy grande, ¿no? Donde ya para producir esos kilos de fruta es necesario tener condiciones de productividad, tener agua, tener buenos abonos. Y entonces ahora tenemos el problema añadido de la sequía, ¿no? Una pregunta, Pedro. Si se plantea la solución esta, sí, sí, perdona. Un momento, un momento, porque vas a ir con nosotros, Juan. Enseguida se la plantea. Siga con nosotros, Pedro Manuel, porque aquí hemos hablado del agricultor, de los intermediarios, también de los supermercados, y es que parece que el gobierno español ha puesto sus miras precisamente en las grandes superficies, en esos intermediarios, en esas grandes cadenas de distribución, Alberto. Así es, Rebeca, y es que el gobierno, en este caso el Ministerio de Agricultura, busca una solución urgente para la crisis que vive el sector agrario en nuestro país. Para ello ha propuesto la modificación de la ley de cadena agroalimentaria que se basa en cuatro ejes. La primera sería la relación más precisa de las prácticas comerciales prohibidas. La segunda, una reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria para hacer un examen de la situación de la cadena, especialmente en dos sectores, el sector del aceite de oliva y el de las frutas y de las hortalizas, del que estamos hablando, y la gran novedad, el diálogo con las grandes empresas de distribución en España. Y por último, una mejor estructuración vertical y horizontal de nuestra oferta. Hoy, cientos de agricultores se han manifestado delante del Ministerio de Agricultura, Pesca en Madrid, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le lanzaba un mensaje a todos estos agricultores. Dice, el gobierno está firmemente comprometido con nuestro campo, con el futuro del sector agroalimentario, con las familias y los pueblos que viven de él. No miraremos hacia otro lado. Y es que la reunión pasa no solo por reunirse con agricultores y con ganaderos, sino, como hemos dicho, con los empresarios y con las grandes empresas de distribución que han sido achacados de ser las empresas que al final aumentan esos costes de producción y les obligan a los ganaderos y a los agricultores a tener los precios muy bajos. Sobre ello, hablaba ayer el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, tras el Consejo de Ministros. Nuestro sector agrario y ganadero, nuestros agricultores y ganaderos, están pidiendo respeto y comprensión. Respeto y comprensión por parte del conjunto de la sociedad. Y este gobierno comparte ese sentimiento de respeto y de comprensión y de apoyo. Porque, evidentemente, sin agricultores y sin ganaderos, sin medio rural, no tendríamos la España que tenemos. Necesitamos que nuestro medio rural, que nuestros agricultores y ganaderos estén apoyados y tengan un futuro. ¿Y qué opinan de todo esto las grandes cadenas de distribución? Vamos a preguntársela a Dunia Pérez, que es directora general de SPAR en Canarias. Señora Pérez, buenas tardes. ¿Ustedes colaboran con los agricultores, con el sector primario, cuando hablamos de los precios? Por supuesto. Buenas tardes, primero que nada. Y, efectivamente, nosotros colaboramos con el sector primario de diferentes formas. Nosotros tenemos convenios con ellos, expresamente tenemos dos, uno el de la naranja y otro el de la papa. El de la naranja llevamos con este convenio ya siete años, donde nosotros comercializamos 250.000 kilos de naranja en nuestras 18 tiendas de Telde. ¿Por qué no podemos hacer más? Porque no tenemos producción suficiente para poder llegar a más puntos de venta. En el caso de la papa, este es un convenio importantísimo de SPAR Gran Canarias, que llevamos ya diez años e intentando aumentar el número de agricultores que se unen a este convenio, porque nosotros prefinanciamos la semilla de la papa y garantizamos el precio de mercado y, si no, como mínimo, el coste que le ha supuesto al agricultor. Por eso estamos convencidísimos de que todo lo que se puede hacer en este aspecto, vamos a hacerlo. Pero ustedes, ¿le pagan ese dinero directamente al agricultor o esto pasa por algún intermediario? Nosotros, la mayoría, nosotros tenemos algunos intermediarios, en algunos casos, nosotros trabajamos directamente con agricultores, con 200 agricultores y con cooperativas también de intermediarios. Pero es verdad que nosotros, el 55% de nuestra producción es para proveedores locales e intentamos trabajar lo más directamente posible con ellos. Incluso, el pago, nosotros somos la cadena de supermercados que paga entre 15 y 30 días, como si fuera la ley, en último caso, pero nosotros si podemos hacerlo antes, lo hacemos. Sí, le digo que no es lo normal porque hay empresas que pagan incluso 60, 90 días. Claudio le formula una pregunta. Claudio Andrada. Hola, buenas tardes, doña Dunia. A mí una de las cosas que me preocupan, y me imagino que a ustedes también, pero a los agricultores con total seguridad, es que muchas veces, a lo mejor, quienes le compran la producción, les exigen algún tipo de manipulación previa para llegar al lineal, de donde la compra el consumidor, ¿ustedes también o lo envasan ustedes aparte? Nosotros tenemos varios casos, es diferente, es decir, dependiendo de los productos, de los agricultores y del proveedor que venga. Pero de verdad que teniendo varios casos en nuestra nave, que acabamos incluso de abrir una nueva nave para intentar mejorar todos los procedimientos, en este caso nosotros intentamos garantizar que el precio tenga una coherencia con los márgenes que nosotros tenemos que, que se tiene que llevar el agricultor, lo que tenemos que llevar nosotros. Ahora mismo el ministro se está reuniendo con estas grandes cadenas de supermercados, con los distribuidores. ¿Ustedes qué creen que puede salir de esa reunión? Bueno, estimar eso es complicado, pero sí es cierto que hay que hacerlo, totalmente hay que defender el sector primario como sea, y todos tenemos que colaborar, todas las vías que están implicadas en el proceso tienen que colaborar para que sea así, porque al final todo lo que se invierte en la sociedad revierte en nosotros, en Gran Canaria. Nosotros desde SPAR Gran Canaria lo tenemos muy claro, tenemos que colaborar, no digo ayudar, colaborar con el sector primario, hacer los convenios posibles para que todo esto llegue mejor al consumidor final, porque al final son las familias de nuestra isla, y ahí estamos trabajando. Bueno, porque ustedes son conscientes, hacen un poco de autocrítica del bajo precio que recibe el agricultor por su producto, nos está contando Pedro Manuel desde La Palma que a él el plátano de mayor categoría se lo pagan a unos 70 céntimos o 40, 40, 40 céntimos nos decía el kilo, y luego se vende a 2 euros en la península, o sea, hay una diferencia abismal, ¿quién se queda con ese dinero? Además hago cargo de eso, efectivamente, pues puede pasar por la fase de los intermediarios, las manipulaciones que hay, pero ya digo, todo lo que esté en nuestra mano nosotros lo vamos a acatar y vamos a intentar colaborar en todo lo posible para mejorar la situación. Juan. Yo quería preguntarle, bueno, en mi opinión, por lo menos SPAR es uno de los ejemplos de buenas prácticas comerciales, pero sabe que a las grandes superficies las empresas de distribución les acusan los agricultores de chantajearles con los precios. ¿Tiene usted datos de que en otros casos, en otras grandes superficies, las más conocidas, las que más están implantándose estos años también en Canarias, hacen prácticas que realmente no son éticas de, por ejemplo, comenzar a comprarles toda la producción a un precio y en la siguiente temporada querer bajarles un 20 o 30% de lo que les pagan? Yo no puedo corroborar esos datos de la competencia, creo que son ellos los que deben pronunciarse al respecto si lo estiman conveniente. Nosotros lo que tenemos claro es que nuestra filosofía es clara, el apoyo y mantener las normas para que se cumpla la ley. Vamos a preguntárselo a un agricultor, esa misma cuestión, Pedro Manuel, ¿esas prácticas de chantaje existen a los agricultores de alguna manera para que bajen los precios? No, no me consta, yo no sé, no quiero hablar ni de chantaje ni de así. Lo que sí es verdad es que cuando nosotros aumentamos la producción, por ejemplo, meses atrás había escasez de kilos, había poca producción, pues los precios eran mínimamente rentables para los agricultores. Ahora de repente, por lo que sea, aumentó la temperatura, el calor, las producciones venían atrasadas, subimos en concreto el plátano, de 6 millones de kilos a casi 8 millones y medio. ¿Y qué pasa? Ese aumento de la producción en península, al colocarla en el mercado, siguen pagando los mismos precios, o sea, el PVP al público, aunque haya mucho más producto. El tráfico de mercancía se va produciendo un stock, un stock se va parando, se va parando. Entonces, si ellos bajaran en el PVP, nos ayudaría mucho a que saliera ese producto, a que se vendiera mucho más. Lo que tú ibas a decir es que... El tráfico de mercancía está subvencionado, si además el plátano tiene subvención europea. Exacto, en el caso del plátano, le compensan el precio a través de Europa. Pero es que Dunia ha dicho el secreto. Es decir, ¿dónde gana el intermediario? El intermediario gana en la forma que tienen ellos de pagar. Ellos pagan entre 30 y no sé cuántos días, dijo, y hay distribuidores que pagan a 120 días. Y ahí es donde ganan el dinero, ¿por qué? Presionan al agricultor, no pagan a tiempo y pueden negociar en otros mercados con ese dinero. Y más aún, ahí es donde está. Fíjate tú, Lito, que hay algunas prácticas concretas y son reales. Yo conozco casos de que algún agricultor le han dicho y te compramos la producción un año, al segundo año han hecho lo que decía Juan, pero es que con otro agravante. Y es que le habían pedido que tenía que hacer una inversión para el etiquetado concretamente para llevarlos al lineal. Y los han dejado colgados y se han visto colgados y con la deuda. Que les imponen un precio que le vale más tirarlo al barranco el tomate que el precio que les imponen. De manera sorprendente, como SPAR dice que la producción de naranja la tiene toda vendida prácticamente, y cómo nos empeñamos en dedicarnos a otros sectores que no tenemos la producción toda vendida local. Si muchas empresas hicieran lo que hace SPAR... No el queso tierno que se hace en Canarias se vende en Canarias. Pero si muchas empresas hicieran lo que está haciendo SPAR, es decir, comprar producción determinada a cooperativas y agriculturas, no tendríamos ese problema porque la gente se dedicaría al sector primario y tendrían trabajo. Nuestros hoteles, el turismo consume producto propio. Pero vamos a ver, Dubia, una pregunta. Y luego el canario responde, ¿realmente opta a la hora de comprar por el producto canario? Hombre, tenemos justo un paso aquí en el parque que estamos ahora, concretamente que preguntan... Perdona, pues vemos que realmente es una realidad. Ellos quieren producto canario. Yo no tengo las estadísticas claras de decir, bueno, pues este porcentaje lo pide o no, lo pagaría. Pero sí es cierto que preguntan, ¿pero es canario? Ahora una señora estaba aquí y decía, ¿pero este plátano es canario? Es decir, el canario se preocupa por eso y cada vez las organizaciones, incluso públicas, están trabajando, el Gran Canaria me gusta, pues muchos proyectos para intentar concienciar este mismo fin de semana que está la feria en Infecar de Gran Canaria me gusta, que nosotros, SPAR, también va a estar ahí apoyando al sector primario, pues intentamos concienciar que esto va a revertir en nuestras familias. Ese es nuestro trabajo. Y sí nos consta que la gente cada vez empieza a estar más concienciada de que tiene que ser así. Pues Dunia, nos alegramos de que haya ese reclamo por parte de los canarios de los productos que se cosechan, que se cultivan aquí en la isla. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a la directora general de SPAR, Gran Canaria. Gracias. Nosotros seguimos con Pedro Manuel. Pedro Manuel, ¿ustedes, los agricultores aquí en el archipiélago, estarían dispuestos a unirse a esas movilizaciones? Y usted, en concreto. Sí, sí, claro, por supuesto. Nosotros siempre hemos intentado ser solidarios dentro de lo que cabe. Antes comentaban los compañeros ahí, no sé, los que están en el plató, que nosotros nos favorecemos con el tema de las ayudas europeas. Eso es cierto, es así. Pero estamos hablando de unos costes de producción por encima de 40 céntimos. Si el plátano está subvencionado alrededor de unos 30 céntimos por kilo, aunque sean esos 30 céntimos los de subvención, cuando te llegas del mercado unos escasos 40 céntimos a la mejor categoría, pues, digamos usted si eso es rentable, ¿dónde está la rentabilidad? Pues estaría dispuesto a unirse. Nosotros hacemos de tripas corazón muchas veces para buscar esa rentabilidad, para encontrarla. Ya por curiosidad, antes de terminar, si la categoría mayor a usted se la pagan a 40 céntimos, ¿la categoría más baja, el plátano común? El que usted tenga, ¿a cuánto se la pagan entonces el kilo? Pues prácticamente se lleva todos los costes de producción. ¿Pero más o menos? La produce para mandarla para que tus históricos... Sí, sí, o menos. Porque tú tienes que... Estás obligado a producir por lo menos mínimo el 70% de la producción del histórico que tienes acumulado durante los años para poder recibir la subvención. Entonces intentas producir el máximo número de kilos, para poderlos colocar en penínsulos, en mercados. Por favor, Emanuel... Lo que te computa en el histórico. Claro. Muchísimas gracias. Lo que no quería dejar de pasar, por favor, si es lo del tema de la sequía que padecemos aquí, y que por favor, que bueno, mandar un mensaje al Consejo Insular de Aguas de La Palma y que dejen entrar a los técnicos al túnel de trasvase y que verifiquen si realmente existen esos caudales. Y si hay informes que hablan en contra de la extracción de ese agua, pues que lo saquen también, igual que se han sacado los que son favorables y que haya transparencia, nada más. Pero sin acritud y sin enfrentamiento y sin nada, sino que por lo menos tengamos información para contrastar y saber si hay posibilidad de tener agua de cara al verano. Pues queda esa reivindicación ahí, porque el agua es fundamental para que salgan adelante esos productos. Tampoco ha llovido este año, hay sequía y lo están notando ustedes los agricultores. Gracias, Pedro Emanuel. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. A consumir plátano canario y producto canario. Bueno, este asunto, Juan, le ha estallado a Pedro Sánchez en las manos. Cuando se miraba mucho a Cataluña, se ha hablado de otros asuntos y mientras los agricultores anunciando... Yo quería apuntar aquí a otra persona que ha estallado en las manos, que es cierto lo que decía al principio, pero hemos estado viendo imágenes durante todo el rato de recursos de la manifestación en Madrid, donde sale el líder de Vox en Madrid y le estalló en las manos porque está rodeado de agricultores, no se oía, que le están diciendo muéstrenos los callos, salga de aquí sin vergüenza, le decían una serie de agricultores, porque Vox está intentando rentabilizar esta lucha de los agricultores. Ya que lo nombra, tenemos ese total. Como se veía la imagen, para que la gente sepa que... Esas declaraciones de Santiago Abascal, el líder de Vox que se presentó allí en las protestas en Madrid de los agricultores. El gran problema tiene que ver con la competencia de productos extranjeros producidos con mano de obra esclava. No se escucha a los agricultores, tú lo decías, pero que no estaban con nada contentos con su presencia allí. Claro, y hace... Muy para los extranjeros. Claro, a los extranjeros. De todas maneras, pero los señores que explotan en España a agricultores, holandeses y les pagan mal, son españoles muy españoles. Habla de mano de obra esclava. Sí, sí, pero es que además es que es curiosísimo porque además es siempre la misma pelea, el discurso siempre es el mismo. Nosotros son los malos. El penúltimo contra el último. Aquí el que viene a buscarse la vida, el que viene a prosperar, el que traspasa la frontera, porque viene con hambre, incluso perseguidos políticos, aquí esos son a los que hay que atacar. O sea, es increíble lo que decía Juan. Donde está el centro es precisamente en aquellos que no arriesgan, que no arriesgan y son los que se llevan el 500% de beneficio. Se puede decir que los agricultores, como ha dicho Juan, lo echaron de la manifestación porque se fue antes de que terminara al ver que allí no era bien recibido este señor. Y lo mismo el de Ciudadanos que pasó más desapercibido pero que también estaba por allí. Bueno, de todas maneras, Europa yo creo que en los últimos años sí cae errado en la política de agricultura para los comunitarios. Es decir, se han premiado las hectáreas en lugar de la producción y las calidades. Y eso a Canarias nos ha venido muy mal. El último informe de la OLAF de la lucha contra el fraude de la Unión Europea, el último informe habla de en torno a 300 millones de euros que han querido recuperar de las subvenciones en la agricultura. Un fraude que se le ha dado. Aquí ha habido agricultura, en el caso de Canarias, incluso del sector automovilístico que estaban poniendo plátanos por el tema de la subvención y no tenían tanta finca, como decían. Y ha pasado en otros países europeos. Que se ha primado la historia. Recordemos lo del lino, recordemos lo del lino, las subvenciones. Esto va a continuar en los próximos días y nosotros estamos muy pegados al sector primario y les informaremos aquí en el programa. Pero también otro asunto y que preocupa de mucho son esos vertidos de aguas residuales que continúan en la costa del Rosario, en Tenerife. Es obligado el cierre de tres playas. Nosotros hace tan solo dos días teníamos al alcalde de La Esperanza aquí que nos decía esto. Esta es su principal reivindicación, su lucha. Y además, lamento que ni el gobierno de Canarias con todo esto que ha ocurrido aquí, con la gravedad de los hechos ante un vertido de esta importancia con minerales y que no se sabe lo que ha llegado a esos mares, que no haya habido una respuesta. Javier Rodríguez, consejero de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife. Muy buenas tardes, consejero. Ahí ve, son las palabras del alcalde. Escolástico Gil está descontento con la gestión por parte del Cabildo que prometió una depuradora en ese municipio y esa depuradora no llega. ¿Se va a construir esa depuradora? Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, el alcalde se ha pronunciado en estos términos y yo tengo que decir que desde el Cabildo de Tenerife somos cómplices de las peticiones del ayuntamiento. Vamos a ejecutar la obra de reurbanización del polígono. Se van a meter todos los servicios, tanto iluminación como saneamiento y es una obra que tiene un monto de aproximadamente unos 10 millones de euros. Es necesario ejecutar esta obra previamente porque el agua no puede llegar a esa depuradora levitando. Necesariamente necesita unos tubos, necesita una canalización para poder llegar a la depuradora. En todo caso, el compromiso tanto del presidente del Cabildo como el mío propio es buscar las líneas para poder abordar esta importante financiación. Estamos hablando de una cifra que ronda también los 10 millones de euros. Claro, pero es que una cosa es Urbano Esar, ese polígono industrial de la campana por el que salen esos vertidos que llegan al mar y otra cosa realmente es construir esa depuradora que se prometió al alcalde de La Esperanza, del Rosario. Vamos a sentar las bases de lo que son las competencias de cada administración pública. Tenemos que tener en cuenta que las competencias de saneamiento pertenecen exclusivamente al ayuntamiento, pero no por eso el Cabildo va a dar un paso a un lado. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un municipio pequeño que tiene una capacidad administrativa reducida y que también tiene un presupuesto que no es el más abultado de los 31 municipios de la isla. En todo caso, no obra en ningún expediente, no obra en ningún documento el compromiso de esta inversión, pero el Cabildo de Tenerife, el nuevo presidente, el nuevo equipo de gobierno del Cabildo de Tenerife se ha posicionado del lado del alcalde, se presentó una vez aprobados los proyectos de presupuesto en el Cabildo de Tenerife y pidió una inversión de 10 millones de euros. Lógicamente, con unos presupuestos aprobados que no han entrado ni tan siquiera en vigor, es complicado buscar una partida de 10 millones de euros. O sea, que complicado, pero... Pero es que usted está diciendo que esto es competencia municipal que corresponde al ayuntamiento buscar esa financiación para levantar esa depuradora más que necesaria ahora mismo en el Rosario, pero es que la anterior corporación en el Cabildo de Tenerife llegó a un acuerdo con el alcalde, en este caso con el municipio para levantar esa depuradora. Nosotros no tenemos conocimiento de que ese compromiso se haya plasmado en un... No, pero... No le cedió el ayuntamiento de Rosario, no le cedió una parcela para la construcción de esa depuradora al Cabildo. El Consejo Insular de Aguas preguntó... El Consejo Insular de Aguas diseñó el proyecto y lógicamente tiene que preguntar dónde voy a construir, dónde voy a diseñar esta instalación. Esa pregunta la contesta el ayuntamiento poniendo a disposición del Cabildo, del Consejo Insular de Aguas... ¿Lo cedió? ¿Cedió el terreno o no lo cedió? Lo cedió, ¿no? Se llama pues... No, se llama puesta a disposición para que se diseñe en esa parcela un proyecto. No ha habido una formalización, no ha habido una sesión como tal. En todo caso, eso es lo de menos porque sabemos que ese terreno está disponible y ahora mismo se están produciendo los vertidos. vayamos a solucionar esto con un plan de etapas porque el plazo de ejecución material de esa obra es 24 meses. Son 24 meses de plazo de ejecución material. Por lo tanto, hay que abordar esta solución de forma inmediata a corto, medio y largo plazo. Por mucho que se ponga... Diga, siga. Que por mucho que se empiece a construir la obra mañana mismo, tendríamos que buscar una solución alternativa porque con un plazo de ejecución material de 24 meses no podemos esperar a que esa obra esté terminada para acabar con el problema de los vertidos. Entonces, lo que hemos ofrecido es un plan de etapas para abordar esta solución con una serie de hitos, un cronograma de trabajo que llamamos plan de etapas con soluciones inmediatas a corto, medio y largo plazo. En todo caso, también tenemos que tener en cuenta que el problema no es exclusivamente las aguas industriales, también hay un problema con las aguas urbanas porque debajo de este polígono hay una zona que se llama Costanera, tiene dos fases, Costanera 1, Costanera 2 y el ayuntamiento se comprometió en el año 2018 a ejecutar esa obra de la depuradora urbana y sin embargo, pues no se ha desarrollado, no se ha ejecutado nada. Por lo tanto, hay que abordar el problema desde dos puntos de vista. Las aguas industriales, dejarlas en el ámbito industrial y las aguas urbanas en el ámbito urbano. Para eso es necesaria la construcción de la depuradora industrial en el ámbito industrial, pero el ayuntamiento tiene que ejecutar la depuradora urbana. Para esto es fundamental también entrar ya, entrar ya con determinación a través de una depuradora modular, una depuradora que permita empezar a depurar ya las aguas de origen industrial. Una depuradora portátil. Usted acaba de decir, señor Rodríguez, que no tenía constancia de que el ayuntamiento del Rosario hubiese llegado a un acuerdo con el cabildo para construir esa depuradora en el municipio. Escuchen lo que nos decía ayer en este programa Carlos Alonso, anterior presidente del cabildo de Tenerife. Los que estábamos hicimos cosas, ahora los que están ahora les toca hacer cosas, y lo que no vale es darle la espalda a un municipio tan pequeño como el Rosario, en donde además el cabildo invierte muchos recursos en poner la organización al día del polígono de la campana, que requiere también la depuración. Dicen que lo que no vale ahora es dar la espalda al municipio del Rosario, lo que cree que está haciendo la actual corporación insular. Nada más lejos de la realidad, el anterior presidente Carlos Alonso también se comprometió con la ciudadanía de la isla de Tenerife a acabar con el problema de las colas, seguimos sufriendo las colas, también se comprometió a impulsar el circuito en el motor, seguimos sin circuito en el motor, también se comprometió a impulsar los hospitales del norte y del sur, y estamos en la situación que estamos. Los compromisos verbales pues se los lleva las palabras, el viento, perdón. Aquí en todo caso lo que tenemos que tener en cuenta es que no había ningún compromiso económico, no había ningún gasto plurianual comprometido, por lo tanto cuando entramos nosotros al gobierno nos encontramos una prioridad que era impulsar la obra de urbanización, esa obra que incluye el saneamiento. Cuando aprobamos el presupuesto y una vez entrado en vigor pues pasa esto, se genera esta crisis, este problema con los vertidos y vemos que no hay ningún compromiso económico previo y nosotros lo que hemos hecho es priorizar la obra de urbanización, una obra con un valor de 10 millones de euros como he dicho. El Cabildo de Tenerife no tiene capacidad, igual que ninguna otra administración pública, de poner en marcha una inversión tan importante de 10 millones de euros de un momento para otro. El compromiso del presidente, el compromiso mío propio es buscar esa financiación, ver hasta dónde podemos llegar, que el ayuntamiento haga lo propio y empezar a hablar de una serie de hitos, una hoja de ruta. Pero ya sabe el ayuntamiento, lo ha escuchado por voz del consejero de Medio Ambiente, que si quiere esa depuradora la tiene que construir el propio ayuntamiento. Claudio Andrada. Bueno, don Javier, hay una cosa que evidentemente llama poderosamente la atención y es que, primero, la depuradora de la que se habla no es una depuradora exactamente local porque daría servicio a dos municipios, al Rosario y a una parte de Santa Cruz, que es lo del polígono Costa Sur, que también vierte por esa zona. Pero lo importante, usted decía que lo importante es sacar adelante cuanto antes y que se acaben los vertidos. ¿Se está de esta manera dando la razón de que hay que meter mano directamente al Rosario para que esto no siga ocurriendo? Lo primero, el polígono de la Campana ahora mismo y la futura depuradora tendrá carácter exclusivamente municipal porque esos polígonos a los que usted hace referencia, igual que el polígono de Hildo, no están desarrollados. Por lo tanto, por mucho que tenga carácter supramunicipal, ahora mismo, en el día de hoy, dentro de dos años, pues únicamente esa depuradora podrá recoger aguas de origen municipal, aguas provenientes del polígono de la Campana. En todo caso, a nosotros esto nos resulta un poco igual porque somos conscientes de la necesidad de ayuda que tiene el Ayuntamiento del Rosario por ser un municipio con músculo, con poco músculo administrativo y con poco músculo económico. Por lo tanto, el Cabildo va a estar ahí. El Cabildo se ha significado y el Cabildo va a contribuir económicamente al desarrollo de esta obra, pero con unos presupuestos, insisto. No, y una más brevemente porque tenemos que irnos. Señor Rodríguez, ahora mismo se sabe cuántos litros al día se están vertiendo al mar de agua sin tratar. Ya el Ayuntamiento del Rosario ha puesto en marcha un carrusel para evitar los vertidos al mar. Están haciendo cortes de los vertidos a través de un sistema de carrusel de camiones cubas. El volumen de agua que se está generando en el polígono es aproximadamente 240 metros cúbicos al día y eso se puede evacuar a través de este sistema de carrusel de camiones cubas. Mucho, mucha cantidad de agua que ahora se está evacuando de esa forma. Gracias, de verdad, consejero, por entrar con nosotros y también explicarnos cuáles son las acciones que va a llevar a cabo el cabildo insular de Tenerife en cuanto a este asunto, los vertidos en el Rosario. Gracias. Un saludo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, un asunto que continúa, como vemos, obligado al cierre hace tan solo unos días de tres playas en el Rosario. También esta tarde les vamos a hablar de un joven palmero. Él se llama Damian, acudió a su médico de cabecera en un centro de salud de los Llanos de Aridane y él asegura que el médico recogió la receta como tratamiento y como enfermedad y diagnosticó su condición sexual. Nosotros vamos a estar con él para que nos explique qué le ocurrió a la vuelta. Entre ciertas dolencias que tengo de espalda incluía como enfermedad previa el transexualismo. Ya estamos de vuelta. Como les contábamos antes de irnos a publicidad, vamos a hablar esta tarde con Damian. Él es un joven palmero, acudió a un centro de salud en los Llanos y asegura en denuncia que su médico diagnosticó como enfermedad su condición sexual. Tú estás con él, Alba. En 2018 la Organización Mundial de la Salud eliminó la transexualidad de su lista de enfermedades mentales. Sin embargo, un médico del Centro de Salud de los Llanos de Aridane diagnosticó a un paciente como enfermedad el ser transexual. Este paciente tiene nombre, se llama Damian y está hoy con nosotros. Muy buenas tardes, Damian. Buenas tardes, Alba. Cuando llegaste a la consulta de médico por un dolor lumbar, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues nada, directamente me entró a la consulta, me preguntó qué es lo que me pasaba, los dolores, pues... Y nada, estuvo en el ordenador mucho tiempo, cosa que me pareció raro y pues nada, es eso. A ti me imagino que te resultaría raro, extraño. Claro, o sea, me resultó extraño ya que no me ocultase, que no me palpase ni me mirase nada a la zona donde tenía dolor, claro, y que estuviese mucho tiempo en el ordenador. Normalmente, cuando yo he ido a otras consultas por lo mismo, no he tardado tanto en pincharme. ¿Cuándo te diste cuenta que había diagnosticado la transexualidad como enfermedad? Pues cuando ya fui a coger el papel para enseñárselo en mi trabajo, cuando necesitaba el parte médico para enseñarlo a mi trabajo. ¿Qué es lo que decía ese papel? Pues el parte incluía entre ciertas dolencias que tengo de espalda, incluía como enfermedad previa el transexualismo. ¿En ese momento cómo te sentiste? Pues enfadado, indignado, yo qué sé, es que no sé cómo expresarlo, la verdad. ¿Por qué decidiste hacer público este caso? Pues la verdad que, pues porque es que hay que hacerlo, que no nos podemos quedar callados, es que tenemos que seguir adelante con toda la lucha que han llevado a cabo desde colectivos LGTBI, tanto como personas anónimas como yo, que antes que yo ya han luchado para llegar a una normalización y pues que tenemos que seguir adelante por lo que llegamos. Por lo que sabemos, el Centro Médico ya se ha puesto en contacto contigo y ha pedido disculpas. Sí, tanto la Diputación del Común como Sanidad se han puesto en contacto conmigo, han pedido disculpas y pues nada, yo lo único que tengo que decir es que muchas gracias por las disculpas pero se pongan también al día en arreglar todos los historiales de tantas personas trans que hay en Canarias, no solo yo. Pues enviamos este mensaje y esperemos que este tipo de errores no se vuelvan a repetir. Gracias Alba, gracias Damian. Aquí en la mesa decir también que el Colegio de Médicos ha estado al Servicio Canario de Salud a pedir disculpas al doctor que incluyó el transexualismo como enfermedad en La Palma. Así ha obligado a que dispide disculpas el médico porque incluyó el transexualismo como enfermedad previa en un informe de un paciente de urgencias en los llanos de Aridane por no tener una versión actualizada de los informes clínicos. Claro, es cierto lo que ocurre es que a la hora de usar ese programa es una responsabilidad de la Consejería de Sanidad eso es indiscutible y es el error fundamental pero el propio médico debió de verlo. El tema está que claro, se presta sospechas el hecho de que este señor haya sido candidato al Senado por la Isla de La Palma y lo que dice esta gente sobre la diversidad de Vox faltó de Vox la diversidad sexual claro, el médico que trabaja en ese centro y es lo que hace que a lo mejor en ese momento lo hizo con ganas. parece un poco que no debe ser casualidad porque no nos olvidemos que la plantilla está ahí pero el médico la puede borrar perfectamente esa frase si lo acabo de consultar lo puede borrar yo creo que encima haya que pedir disculpas al doctor por poner de hecho acaba de pedir perdón el médico acaba de pedir perdón si tú te disculpas por algo es que has hecho algo que está mal porque la consejería lo amenazó con abrirle un expediente o diga borrarlo le digo porque lo he consultado con otros médicos es que la responsabilidad como decía Luján es del servicio canario de salud tiene uno la informática la tiene anticuada porque considerarla una enfermedad me parece una barbaridad se puede usar el dedo y borrarlo creo que no está clarísimo tú tienes que acogerte a la OMS y la OMS dice que no es una enfermedad por lo tanto tienes que renovar sea la culpa de la que sea es un debate que está ya superado desde hace mucho tiempo el debate es si es el médico de urgencia el que puede quitar eso al final lo triste es que esta chica o el chico este ha ido a su trabajo diciendo que tiene una enfermedad que no tiene y que no está catalogada entonces pues eso es lo que queda y yo creo que es un debate superado por la sociedad que todavía nos queda remolas por ahí del pasado el neofranquismo que todavía está ahí ellos no tienen seudoterapias que aplican diciendo que estamos hablando o sea este señor no es casualidad que sea el candidato al senado de Vox por la palma por favor ya que mencionas a Vox Isabel ya que mencionas a Vox vamos a hablar con un dirigente de Vox que además es médico Carmelo González que es vicesecretario de comunicación de Vox en Gran Canaria Carmelo al parecer este doctor que atiende pasa consulta en ese centro de salud en los llanos era candidato de Vox al senado usted como ve este asunto buenas tardes que tal gracias por invitarme a opinar sobre este asunto desde la óptica de Vox casualmente no solo soy compañero de él sino que además he trabajado en esa plaza en ese sitio fui su predecesor y básicamente yo creo que aquí estamos realmente mezclando lentejas con alubias por decirlo de alguna manera ¿por qué Carmelo? el doctor que atendió a don Damián no incluyó ese diagnóstico en la historia ya estaba lo pone claramente se ha visto en todas las redes sociales desafortunadamente que es enfermedad los médicos de urgencias no intervenimos sobre las enfermedades previas ponemos el diagnóstico que fuera que debería ser secreto yo no lo voy ni a nombrar porque para mí es fundamental que no se sepa qué enfermedad tiene un usuario un paciente que viene a mi consulta o a la de un compañero y de verdad que ese derecho es absolutamente fundamental y los médicos debemos respetarlo y lo respetamos mi compañero no incluyó ese diagnóstico mi compañero no ha pedido disculpas mi compañero imprimió un documento que es propiedad del paciente o del usuario en su caso y no debe entregarlo porque contiene efectivamente toda su historia médica en ningún sitio ni en su trabajo si necesita para su trabajo cualquier justificante cualquier documento de baja tiene que ir a su médico al día siguiente o cuando le den cita y pedir el correspondiente documento es así de claro pero yo de verdad quiero aquí hay mucha confusión y mi compañero vamos a llamarlo X no incluyó ese diagnóstico bajo ningún concepto en la historia de don Damián eso debe quedar absolutamente claro y efectivamente como ya han dicho algunos de los tertulianos con los que celebro estar de acuerdo en esto es responsabilidad de la consejería el actualizar un programa que efectivamente es obsoleto es muy difícil al día debo decir pero tiene muchos aspectos obsoletos ese puede ser señor González usted cree que todo este asunto se ha distorsionado porque el médico es militante de Vox fue candidato de Vox al Senado absolutamente vamos si pasados unos días no llegan a caer en la cuenta de que mi compañero el doctor X era había sido a ver estamos hablando además de La Palma yo he vivido en La Palma algunos años y ahí nos conocemos todos al tercer día de vivir allí y efectivamente todo el mundo sabe más adelante más tarde más temprano que eres de un partido o de otro o de más arriba o primo o hijo eso tiene muchas cosas buenas tiene alguna mala efectivamente señor González si el médico no fue quien recogió esto en el informe porque pide disculpas entonces es que no ha pedido disculpas si se ha pedido él no ha pedido disculpas pero está desmintiendo perdone buenas tardes don Carmelo está usted desmintiendo a la consejera de Sanidad del gobierno de Canarias Teresa Cruz lo acaba de decir hace unos minutos que ha pedido disculpas y otra pregunta ustedes no saben lo que es el Tipex porque yo entiendo que si eso aparece usted coge y lo borra y no tiene acceso al ordenador para la plantilla se quita yo no voy a yo médico a mí nadie me va a obligar ni a hacer una receta ni a modificar una historia yo la imprimo y se la doy al paciente es suya es su deber y el mío custodiarla no la puede tener nada más yo mañana entre 6 y 9 de la mañana de ese acto no sé a lo mejor 10, 15, 20 veces no modifico ninguna historia ninguna que le puedo poner Tipex por supuesto pero no se lo pongo porque no modifico ninguna historia es una historia aquí hay más preguntas Carmelo yo sin ánimo usted decía de no mezclar alubias con guisantes creo que dijo yo por no soy digamos con ese nacionalismo español no mezclaría arbejas con judías y por hablar con las palabras con algún nombre digamos más cercano le quería preguntar usted no hubiera modificado eso pero no cree que hay que corregir realmente yo entiendo que es un error de la Consejería de Sanidad y que hay que actualizarlo no cree que hay que actualizarlo y por tanto cuando se en un historial algo que en la OMS no se considera enfermedad no debería de estar en el historial Carmelo no respondo ahora quese con la pregunta porque tengo que irme al avance como cada tarde enseguida responde Juan García Luján vamos contigo Paco Luis Quintana muy buenas tardes ya ves metidos con esta polémica que nos llega desde la isla de La Palma bueno todavía polémicas como estas Rebeca saludos a toda la mesa también a todos en casa vamos a repasar la actualidad de esta jornada y a primera hora de esta tarde se registraba con eso vamos a empezar un fuego un incendio aparatoso en una nave que está en Adeje en el sur de Tenerife y que provocó una densa humadera negra nos vamos hasta ese punto en directo allí está Alba Grillo Alba buenas tardes ¿cuál es la situación a esta hora? pues el fuego ya ha sido sofocado y por el momento se desconocen las causas de este incendio lo que si nos han confirmado desde la empresa es que se desconocen las causas y que tan solo han habido daños materiales tanto neumáticos como castillos hinchables ya que esta nave es un centro lúdico infantil sobre las 4 de la tarde el centro coordinador de emergencia y seguridad recibía una alerta de que había una gran columna de humo negro en esta zona y hasta aquí se desplazaron bomberos de Tenerife que sofocaron el fuego además de agentes de la policía local de ADG y de la Guardia Civil por suerte no ha habido que lamentar daños personales gracias Alba incendio por lo tanto sofocado veremos en el Tren Noticias 2 que ha dejado ese incendio detrás y la densa nube de polvo que sigue envolviendo toda Canarias va a seguir al menos con nosotros es lo que hay hasta el viernes una calima que está provocando muchas molestias Paco Sánchez buenas tardes también sobre todo a las personas alérgicas o con problemas respiratorios no hay más que ver ese fondo de tu imagen justo allá detrás casi no se ve la bahía de la Palma Terancanaria efectivamente a esta hora son las islas orientales las más afectadas por esta calima que ha ido remitiendo a lo largo de la tarde que seguirá remitiendo en las próximas horas pero que no desaparecerá del archipiélago al menos hasta el próximo viernes por contra en las islas occidentales especialmente en La Palma y en El Hierro la presencia del polvo en suspensión es esta hora casi testimonial muchas gracias Paco por lo tanto paciencia hasta el viernes con la calima vamos con otro asunto el turista alemán que está ingresado sigue allí en el hospital de La Gomera diagnosticado de coronavirus continúa evolucionando sin problemas se encuentra en muy buen estado sigue sin presentar síntomas las 18 personas que forman parte de ese protocolo de seguimiento activo están controladas y también están sin síntomas es el grupo que tuvo contacto en cuanto a los cuatro turistas que salieron ayer del hospital a uno de ellos le escuchábamos continúan cumpliendo su periodo de cuarentena en Hermigua en ese apartamento en el que tenían previsto pasar sus vacaciones van a permanecer allí previsiblemente hasta el próximo 14 de febrero ellos dieron negativo en los análisis están muy bien y siguen sin mostrar síntomas y ahora van a ver un aparatoso accidente de avión en Turquía el avión intentaba aterrizar cuando pasaba esto que van a ver fíjense se partió en tres pedazos tras un aterrizaje muy violento un impacto violento contra la pista contra el suelo en medio de fuertes rachas de viento y lluvias aunque parezca algo increíble los 177 ocupantes incluido piloto y tripulación de ellos unos 50 han resultado heridos pero ninguno de gravedad el resto está bien el accidente se registraba al tomar tierra como decimos en el aeropuerto de Estambul y el aparato es de la compañía Pegasus Airlines bueno tremendo ese accidente ese impacto Rebeca esto es todo por suerte está todo el pasaje bien salvo esas 50 personas que están heridos pero viendo las imágenes es casi casi milagroso es todo volvemos a las 20 y 25 con toda la actualidad ya saben que pasamos lista gracias Paco Luis yo prefiero no mirar me alegro de que todo haya ido bien pero es una que coge aviones a diario yo prefiero esos accidentes ni mirarlos de verdad gracias Paco Luis nosotros seguimos nosotros seguimos aquí en la mesa dejábamos en el aire esa pregunta que formulaba Carmelo Juan García Luján si esos historiales no había forma de actualizarlo Carmelo si señor García Luján tiene usted toda la razón del mundo probablemente es función de la de la consejería y de sus técnicos actualizarlos y adaptarlos a nuestra realidad y es lo que probablemente ha pasado los médicos ahí nos encontramos que aunque hay una lista de diagnósticos que nosotros no podemos modificar están listados pero el informe si lo pueden modificar ¿no? Carmelo el informe si el historial no pero el informe que usted le da al paciente si pero 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 le he dicho antes que en urgencia nosotros tenemos la política normalmente de no modificar de no hacerlo los informes si requieren un informe específico para informes laborales se van a su médico de cabecera y él solo hará nosotros no conocemos a los pacientes no son nuestros médicos no perdón nuestros pacientes no somos sus médicos de cabecera ¿qué es lo que pasa? mire el transexualismo yo entiendo que no es ninguna enfermedad es verdad que cuando alguien no lo tiene que entender usted lo dice la OMS una una sí está claro pero yo también lo entiendo es una situación que requiere tratamiento farmacológico que requiere cirugía y que eso no lo hace el médico de familia por supuesto pero sí que hace recetas hace informes hace controles algún nombre tendrá que tener también hay se sorprenderían de verdad los pacientes ciudadanos y todas las personas de la mesa de los diagnósticos entre comillas que hay de ciertas condiciones pues por ejemplo sedentarismo ¿es una enfermedad? no creo o querer dejar de fumar tener miedo a padecer una enfermedad pues no son enfermedades pero están ahí pero antecedentes pero Carmelo se podría poner como antecedentes Isabel es que tú decías antes que el médico ha pedido disculpas así lo ha asegurado la consejera de Sanidad del gobierno de Canarias Teresa Cruz tenemos esas declaraciones vamos a escuchar a la consejera Carmelo ayer tarde nos consta de que efectivamente la gerencia del hospital se pone en contacto con la persona en cuestión y ha pedido disculpas los colectivos están satisfechos de las actuaciones que se han llevado a cabo por parte de la consejería de Sanidad y seguimos trabajando este asunto lo ha escuchado habla de que se ha pedido disculpas por parte de la gerencia del hospital intentemos que también por parte del médico no lo entendamos así porque el médico no tiene nada que pedir disculpas el médico en este caso es una víctima cuyo nombre hoy han puesto en muchos medios por ejemplo digitales en La Palma sin ir más lejos un medio digital que se llama eltime.es que ha puesto su foto en grandes dimensiones para que todo el mundo sepa quién es ese médico tan malo que ha discriminado a una persona transexual aquí en realidad yo creo que es bastante fácil Don Damián por supuesto tiene sus derechos y si no los tiene se le deben garantizar a vivir su vida con normalidad hacer este cambio de sexo y a seguirlo si está bajo tratamiento que yo no lo sé pues con toda entera normalidad y no se le considere por supuesto de ningún bicho raro ni ninguna enfermedad ni nada raro está en su pleno derecho para hacerlo y me consta mire de verdad que el médico involucrado yo lo conozco bastante bien no ha pedido disculpas porque no tiene nada que pedir disculpas no se la ha consultado esta arranca en onda cero en La Palma en una primera entrevista en la que un señor bueno que dice que es periodista tiene acceso a un micrófono y sin contrastar la información para nada la lanza al aire y yo creo que incurrió de verdad en una irresponsabilidad seria son temas absolutamente graves bueno pero al médico al médico compañero al que usted no quiere identificar es fácil dar con él porque es que estaba la lista de Vox al Senado por la isla de La Palma o sea que dar con ese médico se ha dado el nombre relativamente sencillo si bueno pero no se ve yo quien se lo de todo el mundo sabe quien es todos sabemos quien es y es un médico que lleva un montón de años en La Palma que tiene 30 años de experiencia es una persona correcta gran profesional y que tiene unas referencias mire la directora del área primaria de La Palma que es del PSOE tiene carnet socialista sí que le llamó a él para darle ánimos para garantizarle que no había ningún problema y que creían que había actuado correctamente alguien por ahí creo que la señora Saavedra nombró antes los antecedentes efectivamente los antecedentes es que aparece en el informe en las enfermedades previas está ahí y miren pero es que no es enfermedad no nos podemos dedicar bueno pero aparece como enfermedad yo eso por eso digo que el fallo es no haberlo borrado de todas maneras le honra haber pedido disculpas aunque usted ni a que lo haya hecho hay que preguntárselo a la consejería porque no le dice a sus técnicos que pongan lo que sea si es que hay que poner algo para este tipo de usuarios porque algo tendrá que saber el médico de que este señor o señora toma unos medicamentos bueno pues polémica señor señor también pues polémica Carmelo no es que me tengo que ir Carmelo polémica zanjada el médico asegura que no es culpa de él que ya estaba recogido en su historial el que no puede modificarlo pero bueno hemos recogido todos los testimonios como siempre nosotros hacemos aquí en BTC gracias Carmelo por estar con nosotros Carmelo González a ustedes muy buenas tardes gracias bueno nosotros vamos a seguir hablando de asuntos similares porque por parte de colectivos LGTBI se ha denunciado parte de la letra de una murga en concreto de la murga Triqui Traque que actuaba en la primera fase de murgas del carnaval de Santa Cruz de Tenerife vamos a escuchar esa estrofa de la letra rumbo, busco, disco me meto en el galeón pero rubio, ojos, azules un culazo, es un bombón cuando yo me acerco a ella y la empiezo a notar se me cambia bien careto ese cacho no es normal Pobre Pablo se dice que se te ha visto por la novia bailando bailando con una piba que va bien que era un macho Pobre Pablo pues yo no me acuerdo Pues por esta estrofa han sido denunciados por parte del colectivo LGTBI la murga Triqui Traque por transfobia Débora tú has hablado con responsables de esta murga con la murga Triqui Traque ¿qué opinan? porque han emitido también ellos un comunicado Sí, Rebeca sí, en contacto estamos incluso ahora mismo directo con ellos que nos están contando en todo momento la directiva en este caso de la filarmónica Triqui Traque que se remiten a ese comunicado un comunicado en el que claramente piden disculpas y aclaran que en ningún momento han querido que nadie se sienta ofendido que no han querido ofender a nadie ni generar polémica ni molestar a ningún sector de la sociedad ni tampoco vulnerar los derechos de las personas realmente al hablar con ellos nos aclaran que esta misma noche van a celebrar una reunión extraordinaria de su directiva en la que por supuesto van a poner sobre la mesa la posibilidad de cambiar la letra de ese tema de retirar esa estrofa sustituirla por otra letra esa es una posibilidad que van a barajar aunque bueno podría ser también que no fuera así en cualquier caso ellos se han disculpado sobre todo con esos argumentos Rebeca no queriendo ofender a nadie tenemos que recordar que estamos en un contexto murguero donde se trata de hacer una sátira sobre el escenario y en este caso bueno pues el humor parece que ha salido un poco del encuadre en el que tendría que haber estado o al menos así es como lo ha sentido esta asociación tengo que decir que la filarmónica triqui traques en este caso están bueno pues muy tranquilos está claro que esto no es plato de buen gusto para nadie pero en general ellos opinan que ya haciendo esa disculpa pública y hablando con componentes de esta asociación pues ya quedaría el asunto zanjado sobre todo Rebeca porque piensan que poco bien le hace al carnaval el que se generen este tipo de polémicas pues gracias Débora que ha estado en contacto durante toda la tarde con directivos de la filarmónica triqui traques bueno y aquí en la mesa como lo ven entienden la denuncia de los colectivos LGTBI por esa estrofa de esta murga que participaba en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife yo no yo sinceramente vamos a ver o sea el carnaval la esencia del carnaval es ser transgresor con cualquier cosa en su época no se permitían los disfraces de cura de militares se han reído se rían de los calvos yo soy calvo que problema hay esto no les haga gracia pero me parece muy bien es que me parece muy bien es que a la gente vamos a ver pero hay cosas que no te pueden hacer gracias o te harán gracias pero de todas maneras eso es censura yo les recomendaría a los triquis que no cambien la letra porque eso es censura ya tuvimos aquí un episodio parecido con la Draxel y que paso al final hasta lo llevaron a los tribunales pero es que no podemos permitir este tipo de cosas estas hablando del carnaval que es transgresor es una fiesta de la carne que es una fiesta de la carne y por encima de todo te puede gustar más o menos si no te gusta no lo escuche hay gente que no le gusta son unos días unos días en los que entre comillas se permite todo y automáticamente nadie no se puede empezamos con una cosa que vamos a terminar yo creo que desgraciadamente y hay estudios que dicen por ejemplo en los colegios incluso entre la población joven todavía sigue existiendo la transfobia y el odio al diferente y censuras a la diversidad sexual entonces yo creo que no se debe malgastar esta palabra y no usarla entre el mal gusto o el poco humor o el que no tenga gracia el odio o incitar al odio a la persona transexual pues hay un trecho y yo creo que la murga no está en la línea de pedir el odio a personas transexuales que no te hace reír vamos a preguntar a un colectivo que lo ha denunciado Charlie Marrero gerente de la asociación LGTBI Algarabía Charlie Marrero para ustedes la murga triqui-traqui con esta estrofa se ha pasado de la raya hola que tal es que no termino de escuchar bien el sonido bueno pues te formulo la pregunta de nuevo si para ustedes la murga la filarmónica triqui-traqui se ha pasado de la raya con esta estrofa pero al igual que se ha pasado triqui-traqui se ha pasado en su momento en su momento la murga con otra de sus letras tenemos que recordar que efectivamente el carnaval es transgresor y forma parte de una crítica pero que la crítica y la parte transgresora no debe vulnerar ninguna parte de los derechos humanos más ahora que ayer justamente se registraba en trámite parlamentario la ley para las personas trans-intercés en Canarias una ley pionera que obviamente con esto pues no pasaría ya teniendo una ley y un marco legislativo pues esto no pasaría claro pero ¿quién marca los límites? porque si a ustedes esto no les hace gracia y aseguran que se está vulnerando sus derechos claro ¿dónde está el límite? es que justamente en el momento es que esto no es humor esto lo tenemos que diferenciar es decir en el momento en el que encima del escenario se dice que una mujer trans es un macho en ese momento ya se ha cruzado la línea roja y ya no hay marcha atrás para el humor en el momento en el que a una mujer trans se le denigra porque es una mujer trans y entonces ese chico ese supuesto hombre la deja y encima se le dice que no sabe es un personaje es un intérprete estamos hablando de teatro yo si quería hacer preguntas todos tienen preguntas vamos con Juan y después Claudio un solo apunte para que nos situemos y usted nos sitúa a nosotros todos los que están en esta mesa salimos en bandana en todas las tertulias de los debates donde estuvimos y aquí está la abogada del drag sesla cuando se intentó censurar por parte de abogados cristianos y todos dijimos que la iglesia no puede medir lo que se dice y lo que no se dice en el carnaval y la verdad y mi madre es católica y estaba la plaza del parque Santa Catarina lleno de católicos que se rieron con la actuación del drag sesla entonces yo no tú lo puedes considerar creo que no te escucha ahora que hemos perdido la conexión y acá lo que quiero decir es que el Charlie y el propio colectivo podrá considerar que se ha ofendido pero yo estoy convencido que mucha gente transexual no se ha sentido ni odiada ni que se incita el odio por la letra el entierro de la sardina por ejemplo salen todos vestidos salen obispos salen curas y salen monjas pero por favor hasta donde vamos a llegar hay que saber distinguir realidad de ficción yo creo que estamos cayendo algunas personas están cayendo en esa confusión él lo decía que ese personaje que es un señor además de una manera grotesca disfrazado te podría gustar o no pero en algún momento tú piensas que se están burlando riendo del transexual al contrario yo creo que el carnaval siempre ha estado muy cerca del transgresor pero su opinión su opinión para ello una lucha que ha llevado y a lo mejor les ha molestado Charlie no sé si has escuchado los comentarios aquí en la mesa lo que te preguntaba no me parece muy bien pero censura no pero decir no vamos a tolerar esto no eso ya no es opinión o decir vamos a tener una ley para que no se permita esto eso va más allá de lo que creo que la ley va por ahí además Charlie queda corta Charlie a ustedes les valen las disculpas de la burga que incluso ha llegado a decir que va a cambiar la letra de esta estrofa hay problemas con la señal definitivamente yo creo que Triki se equivocaría si cambia la letra de la canción desde luego vamos a ver a mí hay una cosa que me parece me parece muy peligrosa y es vamos a poner a unos determinados en carnaval estamos hablando siempre en el ambiente de carnaval o sea no en otra no en la vida entre comillas de todos los días o sea en absoluto además de hecho las películas antiguas que no puedan tener gracia de acuerdo pero las películas antiguas aquellas con las que mi padre se reía que a mí no me hacen gracia en aquel momento hacían gracia estas cosas a mí no me hacen gracia personalmente pero no lo prohíbo una pregunta rápida si o no en carnaval vale todo yo creo que sí sí Juan no vale el racismo y no vale el incitar al odio por supuesto la transfobia no vale pero yo creo que esto no es transfobia vale todo en carnaval en carnaval y en todo lo que es ficción para mí sí no debe haber límite Lito es que el carnaval es extra es extraño es decir es extraño no es incitación al odio es la fiesta de la carne claro que sí no es incitación al odio es broma es broma tiene otra letra además muy bonita sobre el cambio climático de protección de la tierra empezamos a censurar censuramos muchísimo porque nadie estaría conforme es noticia y escuchamos siempre a las dos partes lo recalco muchísimo yo aquí en el programa vamos a seguir pero pero limita una libertad que es la nuestra a escuchar claro pero es el sentir de este colectivo y lo hemos hecho llegar a todos los hogares canarios a través de este programa nosotros vamos a seguir muy pendientes de la actualidad que nos lleva a hablar Alberto de esa huelga posible huelga de 2000 médicos aquí en Canarias prevista para el 12 de febrero así es Rebeca mientras en Canarias hablamos sobre todo del coronavirus pues el conflicto sanitario con esa posible huelga que se celebraría el miércoles 12 de febrero pues sigue en el candelero y es que la consejería de sanidad del gobierno de Canarias ha abogado por continuar con el diálogo social con los sindicatos tras la mesa sectorial de sanidad que se celebró el pasado viernes una mesa sectorial en la que se abordó el análisis de la regulación en materia de listas de empleo para la selección y nombramiento de personal estatutario temporal tras consultar a las organizaciones sindicales se ha acordado solicitar un informe jurídico al gobierno de Canarias esto se va a valorar y analizar mañana en una nueva mesa sectorial de la que estaremos muy atentos y es que puede ser que se acabe desconvocando esa huelga que hemos dicho que se celebraría el próximo miércoles 12 de febrero a raíz de esta huelga hoy la consejera de sanidad Teresa Cruz ha hablado sobre ello la consejería ha hecho una apuesta decidida por estabilizar los profesionales de la sanidad no podemos tener un buen sistema sanitario si tenemos la mayor parte de los profesionales en una situación de eventualidad esto yo creo que es algo que es obvio y vamos a trabajarlo con las organizaciones sindicales que son los representantes de los trabajadores y los trabajadores palabras de Teresa Cruz consejera de sanidad vamos a preguntarle por esta huelga posible huelga a Fran Bautista secretario de servicios públicos de UGT en Canaria Fran Bautista muy buenas tardes me gustaría explicar de forma muy clarita a todos los canarios realmente cuáles son las reivindicaciones por lo que está luchando el colectivo de médicos aquí en Canaria Fran pues muy simple Rebeca y buenas tardes a todos tus telespectadores y a los compañeros que están en la mesa contigo mira muy fácil Rebeca el punto fundamental de esta huelga es la estabilización de ese personal facultativo especialista de área los médicos para que me entiendan los televidentes los médicos de los hospitales para garantizar esa asistencia sanitaria en el archipiélago canario con una oferta pública de empleo descentralizada para que aquellos especialistas que tenemos especializados en cada una de las especialidades y valga la redundancia pues puedan estabilizar su puesto de trabajo eso es fundamental y esencial y nosotros hemos convocado esta huelga porque entiende la propia consejería que eso no se puede hacer nosotros decimos que sí se puede hacer porque hay una disposición adicional en los presupuestos donde dice que las ofertas públicas de empleo en casas excepcionales pueden ser descentralizadas para que la gente nos entienda en casa una oferta pública de empleo descentralizada significaría que un médico ahora mismo interino del hospital doctor Negrín opte a su plaza en ese hospital que las plazas no sean para todos los hospitales canarios sino que él opte y se presente a esa plaza para el mismo hospital en el que está trabajando de forma eventual durante mucho tiempo algunos de ellos más de 15-20 años pero Efraín a una semana casi de la huelga estamos más cerca o menos de ella de esa convocatoria Yo creo que los pasos han sido evidentes por parte de la Consejería de Sanidad la puesta en escena de la mesa sectorial pasada han cambiado la situación y el propósito de la propia Consejería de intentar llegar a un acuerdo y un consenso con las organizaciones sindicales uno de los puntos fundamentales y más prioritarios que era como bien hacían ustedes en el avance las listas de contratación del personal estatutario del Servicio Canario de Salud hemos hecho unas aportaciones hemos dicho a la propia directora del Servicio Canario de Salud que eso ya estaba pactado y que esa era nuestra reivindicación y así se va a llevar a cabo hemos hecho un informe jurídico porque sale una disposición adicional que entendemos que a lo mejor no está acorde a norma y queremos que los juristas de la administración pública digan si es así y si es así que se aplique la ley que para eso está la ley del presupuesto y posiblemente si siguen estas cosas así mañana en la propia mesa sectorial continúa este afán por intentar dialogar y conversar y llegar a acuerdos con las organizaciones sindicales de la propia mesa sectorial y con las organizaciones sindicales más representativas pues posiblemente la próxima semana no llegaremos a esa situación que ninguno deseamos que es una huelga en Canarias nosotros tampoco los usuarios pero es que ustedes claro pero ustedes llegaron a decir que la consejera de Sanidad no era su interlocutora ahora parece que sí nosotros hemos dicho que no era interlocutora porque desde el minuto uno no llegaban a los acuerdos que ya teníamos pactados y firmados en el momento en que bajan al terreno y hacen de aquellos acuerdos sus acuerdos para que sean llevados a cabo y sean refrendados otra vez y sean acordados de nuevo para que sean ejecutados dentro de la administración pública usted entenderá que yo lo que prefiero es llegar a un entendimiento con los que están no es parte mía de tomar decisiones si sigue o no sigue la consejera si es parte mía de intentar llegar a acuerdos y a soluciones y esto se está dando por parte de la consejería que hace dos semanas no se estaba dando ahora hay entendimiento ahora hay otra vez diálogo pues cuando haya diálogo y entendimiento mi organización y los compañeros que yo represento que son comisiones y el SACSEP pues nos vamos a sentar y a negociar porque eso es lo fundamental pues eso es lo fundamental sobre todo llegar a un acuerdo con el conflicto sobre todo por el colectivo de médicos interinos eventuales que trabajan en Canarias y que quieren una plaza por esas convocatorias de esas oposiciones que no se salen en Canarias desde hace bastante tiempo con esa tasa de eventualidad tan alta que tenemos aquí en el archipiélago gracias como siempre Fran Bautista estaremos muy pendientes de las noticias que nos llegan del sector sanitario gracias gracias a ti Rebeca gracias bueno es que el problema es mucho más tiene mucho más tiene mucha más tela que cortar gracias a todos en la mesa gracias Isabel gracias nosotros vamos a continuar porque ahora llega el momento de ponernos carnavaleros de ponernos al día con todas las noticias del carnaval con nuestro compañero José y también la gran estrella mundial que está con nosotros Reinaldo Flores Rebeca estaremos en varios puntos de las islas para hablar del carnaval de Canarias oye José perdona que te pregunte ¿tú crees que yo a lo mejor de rubia podría estar bien en el carnaval así como una catira así no en el carnaval de Canarias para salir por la noche así como bien rubia así como sensual ¿no me ves? pero que estamos en directo ahora mismo bueno sí pues la verdad que estamos preparados estamos preparados para hacer el carnaval vamos a hacer el carnaval eso es Hello Carnaval nos vamos nos vamos a un momento a publicidad y volvemos con Hello Carnaval hasta ahora desde Tenerife hoy en Hello Carnaval nos infiltraremos en el backstage del recinto ferial para enseñarles los preparativos de la tercera fase del concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife desde la isla de La Palma comenzamos con los preparativos para los indianos hoy se vienen con nosotros a elegir la vestimenta que llevaré en esta gran fiesta porque esto es Hello Carnaval Hello Carnaval estaremos esta tarde con la comparsa Los Cumbacheros desde la isla de Lanzarote con todo el ritmo el colorido y el baile de esta comparsa aquí en BTC Buenas tardes a todos comenzamos en BTC nuestro ritmo carnavalero y lo hacemos desde tres puntos donde el carnaval vibra en La Palma con Alba nos vestiremos de blanco para la mejor fiesta de los indianos duro y directo duro y directo el carnaval está en marcha sí queridos amiguitos y esta fiesta que vamos a ver a continuación es una fiesta que revoca esos tiempos en los que los canarios fueron hasta Cuba a hacer fortuna sí señor después volvieron convertidos prácticamente en estrellas y ahí se pueden identificar un poquito conmigo porque realmente yo también soy una estrella de esas cargado de oro esto es importante sí pero mira José esta es una estrella de la televisión americana pero yo mejor luego te cuento directamente a La Palma porque ahí tenemos a una reportera con corazón a una reportera con fuerza a una reportera con gracia ahí tenemos Alba que te veo linda que linda re linda te veo Alba dale duro y directo compañeros debo reconocer que estoy muy ilusionada porque son mis primeros indianos y me he venido hasta una tienda de Santa Cruz de La Palma para elegir mi vestimenta de ese día para ello tenemos aquí a Paola que me va a asesorar ¿verdad que sí? por supuesto cuéntame blanco o beige blanco blanco me seleccionas un par de vestiditos así rápidos a ver claro ¿cuál me puedo poner? te ponemos uno beige vale por aquí y otro blanco ¿qué es lo que más se lleva en esta tienda? la ropa de niño además que también tenemos complementos zapatos paraguas de todo de todo un poco de todo pues si te parece me voy a ir a probar a ver qué tal me quedan a ver con cuál me quedo estoy escuchando las maraquitas por aquí no sé quién estará en el probador pero Soso qué sorpresa hola hija ¿cómo están? muy bien ¿y usted? por aquí y usted por aquí ya preparándose yo busco mis detalles para la realidad de los indianos porque usted es un personaje importante aquí en La Palma yo lo que creo es que sea importante pero tú me vas a ganar la negra Tomasa por ahí ya hay un collar le ponemos un collar también mira que te parejo esta negra Tomasa si va bien rica este año con tantos paraguas con tantos perlas Soso cante un poco Soso estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa qué triste me pongo ay ay ándate indiana que te estoy esperando estoy desesperado ya voy ya voy vamos a verte y preparado ven ya ya que va a salir la guagua y ya un lado que indiana más guapa muy bien perfecta perfecta aprobada aprobada y me vas a ganar este año seguro 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 pues ahora vamos a ver unos pasitos con polvo talco ¿le parece? pues no venga una dos y tres a lo que la Tomasa llevándose van de casa qué triste me pongo y ayer el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife acogía la segunda fase del concurso de Murgas Adultas un concurso muy esperado mientras nuestra compañera Débora ya se encuentra a pocos minutos de la tercera fase del concurso de Murgas lo veremos enseguida Sí, porque ayer un total de formaciones críticas en un pulso de estilos. Muchos llevan meses de preparativos y por fin llegaba el momento más esperado. Mameluco, tras una puesta en escena con un solista, se convirtieron por unos minutos en la voz del pueblo. Y los vemos tras, con tras, con un ritmo trepidante. Sus letras estaban bañadas de compromiso social. Más que locas, el público conectó y fue contagiado desde el primer segundo por un repertorio crítico con casi todo. Diablos locos, aunque se hicieron de rogar, demostraron seguir dando vida a todas sus canciones. Increíble, esto es una maravilla. Se nota que lo están pasando bien. Se nota sin duda alguna que los murgas están dándolo todo un año más. Esto no hay en Miami. Sí, pero José, todavía hay más, ¿no? Pues sí, parece que todavía hay más, parece que todavía hay más. Ni pico ni corto, arrancando con un pasacalle archiconocido que entusiasmó al público, dieron un final políticamente correcto. Los chinchosos, aunque demostraban su pasión por el carnaval en cada acorde, su actuación no estuvo del todo lúcida. Y por último, los trabachones, con un arranque espectacular, defendieron con fuerza sus temas. Aunque al salir al final, les pudo con el sopor de la recta final. Realmente, se lo tengo que confesar, yo tengo alma de murguero. Eso sí, después tengo cuerpo de comparsero. ¿También? En este caso lo tengo toda una mezcla, además. Como soy Reinaldo, ustedes me pueden llamar rey, si quieren, rey. A secas. Rey, directamente, porque soy una persona que sabe. Yo fui engendrado después de una noche de carnaval. Esto tengo que decirlo aquí. Mi madre era reina del carnaval y mi padre tenía un bochinche. Entonces, ahí se conocieron, empezaron a echar unos tragos y ahí, entre la fusión de la purpurina, empezó todo. Salió el rey, ¿no? Ahí salió Reinaldo, hombre carnavalero. Qué lujo, madre mía. Les veo bien. Pues la Murga, con más años del carnaval, Reinaldo, las palmas de Gran Canaria, ensaya ya sus últimos acordes para darlo todo, todo sobre el escenario. Yo no sé, pero a mí esta Murga, ¿cuarenta años? Cuarenta. ¿Cuarenta años? Sí. ¿Cumplen ya? Sí, sí. Casi la edad que tengo yo, se podría decir, porque yo también estoy a punto de cumplir los cuarenta, estoy ahí. Sí, 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 ahora. Uno se cuida, siempre está, siempre dándolo todo. Como dice mi madre, en cada pata, ¿no? Yo me cuido muchísimo, es algo que no voy a decir ahora, la edad que tengo, pero realmente quiero darle esa felicitación a esa Murga, porque cuarenta años no se cumplen todos los días, sobre todo haciendo tanto carnaval y dándole tanta fuerza a esta fiesta que tenemos. Bueno, tú ni caso, que los focos de la televisión americana y el sol de Miami hacen muchos estragos y se nota, se nota. Ahora estamos en Canarias, es importante, Rebeca, venga, vamos a comprobar la buena forma física de esta mítica Murga carnavalera. En el barrio de la Isleta, hace cuarenta años, nació una Murga muy especial, ellos son los chancletas. Y hoy nos cuentan, ¿cómo se preparan para el carnaval? Hola, buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, bienvenida. ¿Esta es su casa? Sí, la de la chancleta. Queremos conocer, Pepe, todos los entresijos. Estamos siempre a tope y siempre hay compañeros realizando pelucas, realizando partes del disfraz. Yo no me puedo ir de aquí sin ver el atreso, esas pelucas y ese vestuario. Vamos, vamos, vamos. Vamos para allá, cuéntanos. Pues mira, por aquí hay un mundo, un mundo de cabezas y de color. En concreto es para un accesorio de los que tenemos y hay otras que sacaremos durante el concurso un poco de sorpresa. Bueno, pero por aquí vemos a más gente trabajando. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Cuéntame. Estás haciendo unos rudos para lo que significa la peluca de la siretita. Y a mí, aquí, me falta más música, me falta más meneo. Sí, pues nada, vamos para abajo porque creo que ya estoy escuchando y creo que... ¿Escuchamos ruido? Vamos para abajo. ¿Cuántas personas son ahora mismo los que integran los chancletas? Bueno, ahora mismo somos 86 personas en la parte de la murga masculina, pero también tenemos murga femenina y murga infantil. Unas 150 personas las que forman parte de la sociedad de los chancletas. Y aquí, pues, es la fábrica de los sueños. Hola. ¿Qué tal? Yo sé que tú eres Tito y que tú eres el director. ¿Cuántos años llevas? Pues... 33. ¿Ya ves que los tienes colocaditos? Hay una minoría. Porque muchos están trabajando y los compaginan con la murga. Afortunadamente ahí tenemos gente trabajando y, claro, tienen que compaginar. Más de 30 años en esta murga y que en muy poco tiempo te marchas. En este carnaval ya termino, vuelvo a la trompeta. ¿Y qué sensación tienes este carnaval? Lo estoy pasando mal porque son muchos sentimientos encontrados. Pero bueno, un día tengo que llegar, ya voy para los 60 años y yo prefiero verlo desde la barrera. Lo dejas en buenas manos, ¿verdad? Sí, tengo un equipazo. Por eso me voy. Si no, no me hubiese ido. Es un equipo de gente buena que va a llevar esto por el rumbo que ha mantenido este atleta durante 40 años. Solo falta darlo todo en ese parque de Santa Catalina. Hombre, lo intentaremos. Vamos a darlo por todo. Además, me tienen que hacer el favor ellos de ganar para poder venir yo por la Puerta Grande. Chicos, ¿hay nervios? Sí, sí, es cierto. A todos los participantes, muchísima suerte. ¿Cómo se llama esta murga? ¡Cancleta! Yo soy carnavalero. Y a mí me gustan las murgas, las comparsas y las drag queens. A mí me gusta todo el carnaval. Vaya. Eh, no me pierdo nunca nada. Y si no puedo ir, lo veo en la televisión canaria. ¿Qué panesos están? ¿Por qué no están vestidos de carnaval ya? Es que todavía no me han comprado la peluca. Están súper caras. No sé qué hacer. Yo sí voy ahí. Y ahí yo tengo el cifra de drag queen. Muy bien, muy bien. Este es un espabilado. Yo les digo que les voy a ver a todos en el mogollón. Y si se dejan ver, les voy a invitar a las copas. Eso sí, la comida se la pagan ustedes. Así que váyanse preparando, porque a los canarios nos gusta mucho el sol. Y nos gusta la playa. Y nos gusta también la romería, seguro. Pero, queridos amigos, nos pueden quitar la Semana Santa. Pero jamás nos quitarán el carnaval. ¡Car-na-val! ¡Vamos todos, chiquillos! ¡Car-na-vales, car-na-vales! ¡Venga, no me voy allí, chiquillos! ¡Que no le falle nadie! Yo no sé si voy a ir. ¡Vamos, car-na-vales! ¡Rebecas! Ahí están preparándose los chicos. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Rebecas, Rebecas, Rebecas. Rebecas, no, Rebecas. 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 Tiene usted un apellido, pum, con gancho, con punchy. Sí, señor. No nos queda nada, no nos queda nada. ¿Qué le voy a contar de usted? Ya empezó el carnaval. Bueno, ¿qué es el carnaval? El niño cantor, ahí lo tenemos todos nosotros, sí, señor. Yo no soy un niño, ya como que el niño cantor lo que me faltaba. Señor, da gusto verlo, sí, señor. Muy crecidito. Bueno, en el carnaval, el niño cantor. Seguimos abriendo puertas de ensayos y preparativos carnavaleros. Y es que nada se les va a escapar a nuestras reporteras que nos van a desvelar sus secretos. Desde Lanzarote, nuestra compañera de Melsa moverá las caderas al ritmo de los chumbacheros. Una comparsa llena de armonía. Yo es que escucho esto y se me levanta, mire. Es que el cuerpo me pide salsa porque yo soy un hombre bien latino. Y a mí, cuando escucho cumbachero, escucho salsa y yo me vengo arriba. Y ustedes también deberían hacer lo mismo. Los tengo bien paraditos a los chumbacheros. Hombre, ritmo yema. No es la comparsa. Pero, a ver, da un paso un paso. A ver, a ver. Un, dos. Pero muchas horas de ensayo lleva esto. Bastante. Bastante, ¿no? ¿Desde cuándo llevan ensayando? Desde septiembre. Desde septiembre. Bueno, Rebeca, yo es que no puedo. A ver, a ver, si puedo poner un pasito por aquí. Ey, uno. A ver. Bueno, algo más salido. Pero bueno, dejamos ensayando. Porque esto es solo una parte de la comparsa de los chumbacheros desde la isla de Lanzarote. Pero esta es otra parte del local que aquí vemos que están trabajando. Ultimando detalles para subirse a ese escenario del recinto ferial. Y por aquí tenemos al presidente y además también coreógrafo de la comparsa. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Canarias. Buenas tardes, Emelsa. Ultimando todo, ¿verdad? Ya vemos que tiene prácticamente los tocados hechos, ¿no? Sí, ya nos queda ya ultimando los últimos detalles ya. Que no nos queda nada para nuestra presentación. Y la verdad que con muchísimas ganas ya de que llegue el carnaval a Lanzarote. Y nada, es eufórico. Además, este año se van a Rima y Armonía de Santa Cruz de Tenerife y a Rumanía. Menudo premio para la comparsa, ¿no? Así es. Tenemos dos proyectos. Como siempre estaremos en la Cabeca Tenunciadora y en Rima y Armonía de Santa Cruz de Tenerife. Y este año, pues como primer proyecto nuevo, estaremos también en el Festival Internacional de Sibiu en Rumanía. La verdad que es súper contento. Sergio, vemos que la gente está trabajando. Pero enséñame algo porque por aquí te veo que tienes algo ya colocado del diseño de este año, ¿no? ¿De qué va este año el diseño? Bueno, este año hemos dedicado el diseño a César Manrique, al centenario César Manrique y la isla de Lanzarote. La importancia que supone para la isla y para nosotros, para todos los conejeros, este artista. Y bueno, hemos basado el diseño en todas sus obras que ha hecho en la isla de Lanzarote. Como han sido Jameos del Agua. Como han sido, por ejemplo, Montañas del Fuego. Y nada, hemos confeccionado 20.000 trozos de tela imitando lo que son los azulejos de su casa. Pero ya para despedirnos, me voy a poner este tocado, ¿verdad? Me lo pongo rápido, rápido, rápido. Y termino yo bailando con la comparsa Los Cumbacheros. ¡Adiós! Mira ya, ahí va, a bailar. Bueno, ahí, con Demelza. Y viajamos a nuestro último punto carnavalero de hoy en Santa Cruz de Tenerife. Nuestra compañera Débora se encuentra en el backstage minutos previos al comienzo de esta última fase del concurso de murgas adultas. Siete últimas murgas que demostrarán en el escenario hoy todo lo que llevan meses preparando. Porque aquí, en Hello Carnaval, queridos amigos, nos lo pasamos bien chévere, nos lo pasamos, ¿cómo le voy a decir? Esto es el puro néctar del carnaval. Así que, por favor, Débora, cuéntanos la última hora, duro y directo. Duro y directo, bien chévere, bien rico. Aquí lo estamos pasando en Tenerife, que somos el último punto directo, pero el más animado. ¿Cómo estamos, chicas? ¡Bien! Estoy aquí con la primera murga que se va a subir en el escenario en esta tercera fase, que son, además, las novatas. ¡Ay, mi madre! ¿Está nerviosa? No se lo cree ni ella, además, me dicen que el 95% de estas murgueras es la primera vez que se suben al escenario del recinto ferial. Bueno, vamos a hablar con esta componente, que se llama... ¡Esta es! ¿Tú estás nerviosa, Estefanía? Sí. Un poquito, ¿no? Un poquito. Mucha responsabilidad. Bueno, por cierto, que no hemos dicho el nombre de la murga. ¡Desatar! A mí me ataron, ¿eh? En vez de desatarme, me ataron porque me convirtieron un poco en murguera. Tú también tienes un poquito de alma de murguera, te veo. ¿Se pone orden aquí? No me escucha, sí, ahí lo tenemos. Pero bueno, pero si... Va llegando. Yo tengo alma de murguera, dice. Sí, señor, tienes alma y además también, míralo. Débora, Débora, está hablando ahí con las murgueras, estás bien rodeada de grandes mujeres. ¡Aló! Tú también eres una gran mujer, Débora, te voy a decir que yo te veo haciendo esto, pero en Miami, ¿eh? Es importante que la gente darle ánimos a los equipos, hay que darles ánimos. Pero en Miami no hay un carnaval, pero no hay un carnaval en Miami como el de aquí, ¿a que no? ¡Hombre, por favor! Y además, ellas tienen ya las voces calentitas, porque ya estaban antes calentando, ya dando tonos. Tatiana, da aquí la orden para que empiece ese pasacalle. ¡Oh, venga! ¡Ja, papará! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Papará, papará! ¡Papará, papará! Cantan bien, bien, cantan muy bien estas chicas. Además, les veo afinaditas, que eso es lo más importante. Usted está afinadita, Rebeca. Habría que afinarse un poquito para este carnaval. Mucha suerte, mucha suerte a esta murga. Nosotros nos vamos mañana más carnaval. Duro y directo, ¿eh? Mañana, hombre, vamos a estar aquí dándolo todo como tiene que ser. Siempre vean la televisión canaria, vean esto. ¡Hello, carnaval! José, el niño cantor. ¡Adelante, venga! El niño cantor, lo que faltaba. Bueno, después de este carnaval, de todo este repaso, vienen las historias de BTC. Eso será la vuelta, así que no se lo pueden perder, porque hablamos de educación sexual. Miren, antiguamente existía aquello de conocer a alguien, enamorarse, casarse, vírgenes por supuesto, eso sí. Y luego llegaba la famosa noche de boda. Era el momento en donde se desataban las pasiones. ¡Qué horror, ¿no? ¡Qué antiguo! Hablo de esto y parece que todo huele a naftalina. Afortunadamente, todo ha cambiado y ya no hay que esperar a casarse para tener una vida sexual plena y responsable. Eso sí, ¿qué importancia le damos al sexo en nuestra vida? Una pareja sin relaciones sexuales está abocada al fracaso. ¿Y los solteros y solteras, cómo se lo montan? ¿Les gustan más los rollos esporádicos? ¿Son buenos para la salud? Un reciente informe asegura que el 69,9% de los españoles solo practican sexo una o menos de una vez a la semana. Y que 7 de cada 10 canarios lo practican muy poco. Lo bueno de esta misma encuesta es que para el resto del país, nosotros, los canarios, los isleños, somos los segundos mejor considerados en la cama. Eso sí que es un placer. Por detrás de los andaluces. Menos mal que no estamos a la cola en este ranking como les pasa a los navarros. Bueno, hoy en las historias de BTC, la vida sexual de los canarios. Me da a mí que nuestro plató está que harta. Así que vamos allá, comenzamos. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy la tarde está calentita, ¿no? Nunca mejor dicho. Bueno, empezamos presentando a Mari, una mujer de 43 años, que ella dice que el sexo es imprescindible para vivir en pareja, pero además tienes una cajita ahí que me tiene un poquito integrado, no sé qué traes por ahí. Juguetito. Buenas tardes. Juguetito. Juguetito. ¿Tú sabes a la hora que estamos? Esta hora está para merendarnos, no para jugar. ¿Tú quieres que me eches, no? No, no, no. Para nada. Vamos a seguir hablando de la vida sexual de los canarios. En este caso tenemos a Jéssica, tiene 23 añitos nada más. Y no piensas que el sexo sea lo más importante en una relación. La verdad que... Valoras más otras cosas como el respeto, la confianza y demás. Luego hablaremos contigo, ¿vale? Más en detalle. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Ángel tiene 55 años y aseguras que no puede vivir ni un solo día sin su ración de sexo. Además, necesitas de unas inyecciones, ¿verdad? Para mantener relaciones que luego ya me contarás. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por venir. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tienes 62 años. Sí. Y llevas, atención, 14 años sin sexo, sin mantener ningún tipo de relación. Madre mía, qué mujer, me fascina, me fascina como... Y además me fascina otra cosa. Dices que el médico te ha recomendado llevar bolas chinas. Sí, sí, sí. Y que las usas cuando limpias la casa. Sí, sí, sí. Ole tú, madre mía. Así es, es eso. Tendrás la casa como los chorros de lor. ¡Oh! Seguimos presentando a Yanira. Yanira, una mujer de 31 años, ¿verdad? Tú disfrutas con tu sexualidad, te gusta el sexo y además dices que te pone de mal humor cuando no lo practicas. Mucho. Pobre novio el tuyo, pobre novio. No, no tengo por eso mismo. Ah, vale, vale, vale. Ahora dices que solo quieres relaciones esporádicas. Sí. Es así. Sí, nada serio, de momento. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y también tenemos a José, todo un experto en sexo, tiene 44 años y eres dueño de dos sex shops. Exactamente. Sí, ¿verdad? Y dices que uno de tus clientes es una señora de 87 años, si no recuerdo mal. Sí, de los mejores clientes es una señora. 87 años, oye, la señora que activa, ¿no? Ella va tres años viniendo. ¡Qué maravilla! Te vuelvo a contar tu historia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, nuestros especialistas, Blas Ramón, psicólogo y psicoterapeuta. Hola. David Rodríguez, que es coach y terapeuta de pareja. Tú eres toda una experta. Feliz día, José. Bueno, se hace siempre lo que puede. Se hace siempre lo que puede. Se puede. Dominadores, Gloria, Ángel y Patricia, muy buenas tardes a ustedes. Buenas tardes. Yo sé que también ustedes están muy puestos en esta materia. Pues sí, pues sí. Buenas tardes. Expertos. Bueno, comenzamos hablando de la vida sexual de los canarios. Y yo les hago una pregunta para que todos opinen. Y es muy sencilla. ¿Se puede vivir sin sexo? No, no se puede. ¿Por qué? Porque, bueno, una relación es más... No sé, hay cosas más importantes que mantener relaciones sexuales en una pareja. Pero, por ejemplo, yo sí valoro más el sexo. No quiere decir que no valore las otras partes. Las valoro, pero es muy importante. Casi el 80% diría de que sí, de que es importante. Porque es la colección entre dos personas. Porque es algo, yo que sé, es algo vital, algo necesario. Te digo yo lo mismo que también, que no se puede porque incluso mi ruptura matrimonial pasó por eso. Por terminar casi como compañeros de piso porque no había sexo, porque no había líbido y al traste del matrimonio. O sea que hace falta sí o sí casi todos los días. Disculpa, pero para mí yo creo que no, porque entonces si tu relación anterior se basaba en las relaciones, no valorabas el apoyo, la sinceridad, la confianza en una pareja. No, no, eso es lo que usted no quiere decir. Estamos hablando de 20 años. No sé, para mí yo creo que no. Entonces dices que no es básico para ti el sexo en una relación. Es que si no te conviertes en una relación de compañeros de piso. O sea, unos compañeros de piso, si no tienen sexo y si una pareja también es lo mismo, entonces realmente no es una pareja. Pues tienes que mantener relaciones, pero después puedes valorar también otras cosas, ¿no? Toda la vida, o sea, somos humanos, no somos perros, no somos animales. Los animales lo hacen, nosotros somos humanos, tenemos vida. Exactamente. Pero es una necesidad que hay. Eso mismo es, que los animales lo hacen que será uno, que es una persona que también es humana. Entonces eso desde niño en niño pequeño. Por si entramos hablando de animales ya. Empezamos así. Bueno, Jessica, tú dices que no es importante en una relación, pero tienes aquí a todo el mundo en contra tuya. A ver que es respetable, es respetable, pero para mí, es mi opinión personal de que no, de que va. Tienes 31 años, ¿verdad? 31 años, sí. ¿Cuántas relaciones has tenido? Serias, lo que se dice serias, tres. Tres relaciones. Y largas. ¿Esporádicas o...? No, no, largas. No, y esporádicas, ¿cuántas has tenido? Conta. Una cuanta. ¿Más de 50? No, hombre, no. Tampoco tanto. Cuarenta y nueve, cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Yo te digo que yo llevo 14 años, como digo, sin relación ninguna, pero es una de las cosas que es importante para mí en una relación. ¿Cómo lo llevas? Lo llevo bien, pero tengo también mis cosas, mis medios y en eso una de las cosas que me mando también. ¿Apañas limpiando? Me mando mucho porque llevo mis bolas chinas para que no se me atrofíe al músculo, porque llegamos a que en nuestra edad se nos va atrofiando al músculo. Y haces muy bien porque es una forma también de vivir. Aquí, José, lo que estamos viendo es precisamente el hecho de que con el sexo no se puede hablar de normalidad. Es decir, cada uno tiene su experiencia vital, ni una mejor, ni una mejor. ¿Se puede vivir sin el sexo? Sí, pero con mucha dificultad. Se puede vivir, todos nos adaptamos y se puede vivir, pero el sexo es algo fundamental en las relaciones porque es un componente de bienestar físico y es un componente de salud mental. Pero cada uno lo vive a su mano. Pero yo voy a discrepar porque hay un 4% de la población que es asexual. Es decir, que ni son heterosexuales, ni son homosexuales, ni son bisexuales. Son simplemente que pasan del sexo. Entonces, bueno, pero cada uno es como es, cada uno es como es, es respetable. Quizás nosotros no estamos en ese grupo, pero por supuesto se puede. El problema es que nadie se entiende por sexo la penetración y el sexo es un amplio abanico de posibilidades, es como la gastronomía. Entonces, a lo mejor tú, en cuanto a penetración, podrías vivir sin penetración, pero sin sexo. Mira, por ejemplo, Yanira decía en la entrevista previa que para ella también tener sexo era un componente importante. Por ejemplo, que si no practicas el sexo, te duele la cabeza, te pones de mal humor. Yo me ponía de mal humor, sí. Normal. Sí. A mí me quitan los dolores. Y después ya cuando saciaba las ganas, pues ya el día siguiente ya era feliz con todo el mundo. Y ya estaba, se me notaba mucho, es verdad. Es una de las cosas, es como comer. O sea, para mí es importante. Te quita mucho el estrés y aparte que aporta muchísimas cosas. Y te rejuvenece. Rejuvenece, da salud, da todo. La verdad que influye un montón de cosas. Que los orgasmos... Sí, sí, pero también hay que tener en cuenta que el sexo a veces también complica mucho. Porque depende mucho, no de la importancia que le damos, ni de la cantidad. A ver, tampoco. Claro. Totalmente, sí. Blas, ¿es cierto que a una persona que no practica el sexo le puede dar dolores de cabeza, puede estar mal físicamente, puede afectar a la salud? Hombre, si tú eres una persona que necesita el sexo, que te gusta el sexo y no lo practica, desde luego que te puede traer mucho... Puedes somatizar un montón de problemas, sobre todo. Problemas de tipo gastrointestinal. Puedes, puedes. Pero bueno, el sexo sobre todo, cuando no se practica, José, cuando no se tiene, crea sensaciones de inestabilidad y de culpabilidad, que es lo que yo quería preguntarle a David. Mira, Blas, una cuestión. Me ves la cara... Yo a ti te veo bien servido. Yo te veo bien servido. Yo te veo bien servido. Yo te veo feliz todavía. Es alegre. David, ¿qué querías comentar? Quería comentarles que en el sexo es bastante importante no sentirse culpable, tanto por deseos que uno tenga, que uno tenga, y también incluso por decir que no a algo que quiera hacer nuestra pareja. O sea, sentirse libre para expresar, para sentir la sexualidad como una de las dimensiones importantes del ser humano. Ya lo decían los griegos, que en una relación es muy importante que exista el eros, es decir, el romanticismo, el amor pasional, el sexo. Después también está el amor filial, que es la amistad, el caminar uno a uno. Pero también el ágape, que es el amor que lo da todo, el amor que no espera nada. Si esas tres dimensiones en el ser humano están equilibradas, lo que vemos en nuestro gabinete es que la persona se desarrolla en plenitud y crece. ¿Ustedes han crecido? Yo me he crecido, me he quedado media, media, pero lo sigo por antes. Bueno, me gustaría centrarme un poquito en tu historia, porque claro, tú decías que llevabas 15 años, 14 años. A 15 ya, sí. A 15 ya, fuerte todo. Sí, sin nada, pero yo soy la persona que me gusta, pero no me voy con cualquiera, tengo que ser por amor. Muy bien. Por amor, no es decir, aquí es ya, aquí es fifí, ya. No, no, no. Tiene que ser por amor. ¿Cómo que fifí? ¿Por qué? Sí, porque aquí te pillé. Aquí te pillé, chiqui, chiqui. No, eso no. A mí, por amor, sí. Una cosa que tenga estable, cosas así. ¿Tú has tenido dos relaciones? ¿Tú te casaste con 15 años? Sí, sí, me casé con 15 años y después me divorcié. ¿Cómo era la vida sexual con 15 años? Normalita. ¿Eras una niña? Era una niña, no tenía experiencia, no tenía nada. Entonces en ese tiempo, te estoy hablando ya de los 45 años. Pero luego llegó un cubano. Y después me llegó en la vida un cubano. Me llegó en la vida. Lo conocí por medio de una chica que se casó con un cubano. Se casó con un cubano y por ella, pues... Creo que lo conociste por teléfono. Por teléfono. Tuvimos contacto por teléfono siete meses, carteándonos. Y ahí después, una de las veces que estuvimos, él me decía que sí, que quería coser. Yo digo, pues mira, no me importaría. Me fui con esa amiga para Cuba. Y allá me casé, estuve cinco meses, vine con el embarazo de la niña, que tengo hoy en día con 21 años. Y entonces, a poco tiempo de estar aquí, pues el muchacho, pues ya, como lo que quería era papel, pues ya. Vaya, por ti. Después fue diendo, diendo, diendo y me dejó con la niña ahí. Creo que te dejó con una carta. Me dejó con una carta que me dejó en una mesita de noche. ¿Qué mensaje? El mensaje de la carta me decía, eres buena mujer y buena madre, pero no estoy enamorada de ti. Wow, te habrá llevado un palo, me imagino. De lo grande. La verdad que sí, porque yo sí me enamoré. Yo fui por ahí porque me enamoré. Pero él vino desde allá pensando en que venía, quería salir. Y ahora le has cogido un amor a la limpieza tremendo. Ahora sí. Ahora me has pegado a la limpieza porque digo, bueno, vamos a limpiar, hay que limpiar porque esto aquí, si no se coge todo esto aquí, se ruña todo. Y vamos a poner las bolitas. Con las bolitas, pues vamos fregando. Oye, ahora en serio, utilizas las bolas chinas de forma terapéutica. Terapéutica, sí. ¿Por qué? ¿Te lo mandó el médico? Me lo mandó el ginecólogo porque tenía, para que no llegue, a que el músculo no se atrofie. Porque también, y eso sirve para muchas de las personas también, en que pierde la orina. En perder la orina también lo mandan. Sí, sí, sí. Pero para eso solo. Sobre todo después de la orina. Y entonces digo, oye, esto me molesta. Y como que voy a ver si hay otra cosita. Yo te voy a decir una cosa. ¿No te crees que te vamos a dejar con esa bola tan grande? No, no, no. Y tan incómoda. Nosotros tenemos un regalo para ti. Ay, qué rico. ¡Que pase la caja sorpresa, por favor! ¡No! Bueno, vamos a ver esta cajita que traes por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Ábrela con todo el cariño. Gracias. De verdad, nosotros nos preocupamos de nuestros invitados. Claro que sí. Queremos que estés bien y que puedas limpiar perfectamente. Ay, Dios mío. A ver, y esto no es machismo, eh. Cuidado, cuidado. Que yo sé que luego alguno que habrá que dirá... No, no. No, yo voy a empezar a limpiar así. ¡Ah, esta ha sido masiva! ¡Otra bola china! ¿Qué te parece? Esta ha sido masiva. Estas son calité, calité, eh. Calité. Muchas gracias. La usaré y limpiaré macos. A partir de ahora, madre mía, cuando lleguen tus hijos a casa... A mi casa me limpia la casa también. Sí, ya que limpio el trincho, digo, la tengo que no la puedo dejar en el polvo. Te doy la dirección para que me limpien la mía, eh. Bueno, Mari, y esa caja me tiene intrigado a mí también. ¿Luego me la enseñas? Por supuesto. Yo te veo los ojos, bueno, los ojos te pillan como diciendo, si tú supieras lo que tengo aquí... Y lo que no tengo aquí, también. Oye, Mari, tú dices que el 80% de una relación se basa en el sexo. Eh, a ver, mi opinión o al menos para mí, sí. Claro, tu opinión, tu opinión, obviamente. Al menos sí, a mí me quita mucho el estrés, a mí no me da dolores de cabeza, es más, me los quita. Claro. Es que los quita, es que los quita. Y los dolores de espalda y todo. Es que a mí, yo me comí las aspirinas todo de pequeña o algo, porque a mí no me dan dolores de cabeza. A mí tampoco, eh. Eso de tener la aspirina al lado, no quiero... A mí no me hace falta. Porque me duele la cabeza, no. No. Pero para mí sí, al menos a mí sí. ¿Cuántas veces practicas el sexo a la semana? ¿En serio? Yo tengo la respuesta, pero... Bueno, si yo sola, sí puedo todos los días. Todos los días yo sola, claro. Todos los días, madre mía. Ah, sola, sola. ¿Tú sola? Sí. Más vale sola que mala acompañada también. Muchas veces a lo mejor yo, a lo mejor no puedo estar o no tengo pareja, pero no significa por eso que yo deje de tener mis placeres, ¿no? Hombre, por supuesto, consigo lo tenemos claro, que tienes una actividad diaria bastante ajetreada, pero... ¿Qué te aporta el sexo en tu vida? A mí me da un subido. Hombre, no le doy a mamá con maco de eso, que vamos... Y después... Pero a mí me quita mucho el estrés... Vamos, que te lo pasas pipa, no hay que... Sí, es que no sé cómo explicarte. Qué pido, ¿eh? Dicen que te puedo preguntar... Porque me da un poquito de miedo preguntártelo. ¿Cuántas veces practicas el sexo al día? ¿O a la semana o...? Actualmente... ¿O al mes? Estoy escasa. ¿Estás escasa? Llevo 11 meses que nada. ¿11 meses? Me muero. Con 23 años. Exacto. Hace poco fui madre y no tengo relaciones porque obviamente no me acuesto con cualquiera. Muy bien. Oye, respetable y muy bien además. Mari, ¿tú te imaginas 11 meses sin estar...? No, yo me desalo. Pero ni tú misma. Es más, hasta yo estando embarazada, incluso era bueno tener relaciones sexuales porque ayudaba a dilatar. Sí, sí, sí. Es que es cosa importante... Y se puede provocar un parto, ¿eh? Aunque fuese incómodo, pero yo también, ¿eh? ¿Se puede provocar un parto por mantener esto? Pero vamos a decir una cosa, Mari. Yo, con tu permiso, voy a coger la caja que te veo incómoda. La voy a poner aquí, ¿vale? Sí, sí, perfecto. Vamos a ver. ¡Uy! Madre mía. Aquí hay de todo. Luego la averiguamos. Bueno, voy a abrirla yo, que para eso tengo de asunto. ¡Está intrigado! O sea, está muy intrigado esta tarde. No te enfoques. ¡Madre mía! Si es rosa, quiero uno. Nada más. ¡Madre mía! Y hay uno parecido por aquí, ¿no? No, eso no tiene todavía. ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Ángel, 55 años. Y tú dices que practicas el sexo prácticamente a diario. No, lo practicaba. Antes lo pasé que luego tuve un divorcio. En represión, la del líbido se baja un poco, pero me metí en páginas de contactos. Era desconocido para mí. Eso no era un mundo nuevo. Con 53 años era algo desconocido. ¿Era un mundo nuevo o un mundo ideal para ti? No, eso era un mundo ideal. Porque he descubierto lo que es más sexo de lo que yo pensaba que existía. Con más placer. ¿Tú con cuánta frecuencia practicas el sexo a la semana? A la semana, si puedo, tres. ¿Tres a la semana? ¿Con alguien fijo, esporádico, con gente que conoces en las redes? Ahora mismo con una persona fija. Muy bien, ¿no? Además, creo que tienes una relación con alguien que está casada, además. Sí. Bueno, ahora no puedo porque no tengo coche. Pero está casada. Su marido no la complace. Y yo la recogía los lunes. Le decíamos el día del desnudo porque estábamos desnudos todo el día. Sí. Compramos al chino. Me ponía el pantalón corto. Ella me daba el dinero. Compraba, le pagaba. Y todo el día. Y luego por la tarde. Al chino y para la cama, ¿no? Oye, una cuestión. ¿Ustedes piensan que una vida sexual insatisfactoria, en este caso, puede romper una pareja? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy escuchando todo, todo y me estoy empapando bien porque ahora voy yo... ¿Empapando? Sí, empapando bien. Ah, vale. Porque ahora me toca a mí. Estoy de acuerdo con que el amor es importante, la confianza importantísima, el respeto y el diálogo. ¿Pero qué me trae el diálogo? Sexo. Ajá. Me explico. Hablamos con la pareja, yo llevo 26 años casada y hablamos de qué nos gusta. Y si tienes un poquito de imaginación, dos o tres juguetitos, unas cremitas, unas tentaciones o como dice mi madre, un picardía, no. Entras en la rutina. Estoy súper feliz. Y el sexo es importante en una pareja. Por supuesto. Yo probablemente dejaría a mi marido si no me hubiera dejado satisfecho. Pues atento, marido de Gloria. Está viendo la tele, está viendo la tele. Si yo leo la cosa, ya sabes, ya. Las insatisfacciones sexuales te hacen sentir incómoda y eso luego lo trasladas a otros aspectos de tu vida. Sí, la insatisfacción sexual. Porque yo pregunto, ¿cuándo el sexo se convierte en un problema? El sexo, vamos a ver, aquí todos tenemos relaciones sexuales satisfactorias o casi todos. Tener relaciones satisfactorias es muy sano, es muy positivo para la vida, pero no hay que olvidar que el sexo también tiene su lado oscuro de la luna. Es decir, hay personas que viven en el límite de la adicción sexual, con cuestiones compulsivas. Es decir, personas que necesitan consumir mucha pornografía, que necesitan consumir mucha prostitución y que aún así sienten una enorme insatisfacción. Lo más importante para mantener una relación sexual sana es conocer a la otra persona. Pero hablamos que en un momento determinado el sexo se puede convertir en una adicción. Sí, bueno, el sexo, digamos que influye en las mismas zonas corticales y cerebrales que lo hace la cocaína o que lo hace cualquier otro, estimula nuestros centros de placer. Y al estimular nuestros centros de placer se puede convertir en una obsesión, se puede convertir en una necesidad compulsiva de estar. Esto no quiere decir que uno pueda tener varias relaciones al día. Por ejemplo, Ángel, ¿en tu caso consumes mucha pornografía? Pornografía de vez en cuando sí. O sea, vídeos porno sí. ¿Consumes vídeos porno? Sí, después del divorcio. ¿Piensas que en un momento determinado tienes un problema de adicción? Sinceramente, ¿eh? No, 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 no un problema de adicción, sino una necesidad de decir, me libero de algunas toxinas que tiene en mi cuerpo y me quedo bien. Sí, pero tú, Ángel... Me libero unas toxinas, vamos. Tú, Ángel, tienes la necesidad... O sea, tú cuando estás ansioso, ¿eh? ¿Consumes por pornografía? ¿Tratas de, digamos, evadir la ansiedad a través de la pornografía, de la masturbación o...? Sí, sí, sí. ¿Y tú consideras que eso, si es un comportamiento, lo consideras como algo normal? No, 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 en absoluto. ¿Y qué te parece el hecho de, digamos, cuando tú te ves ante un entretorno...? Porque estas cuestiones también hay que tener el sexo, ya está partimos todos, que es una cosa muy hermosa y muy bonita, pero tiene sus puntos... Es un punto y aparte que hay que decir, hasta aquí lleguemos. ¿Y tú normalmente eres capaz de ponerte ese límite o lo traspasa con facilidad? No, 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 no. Yo tengo un límite en el que digo, donde estoy aquí, no se puede pasar. Porque si no, ya podemos meternos en el lado oscuro. Hombre, yo sé de casos, y esto no es broma, de personas que han perdido hasta el trabajo por una cuestión de adicción al sexo. Y se han encontrado a alguien por la calle cuando se dirigen al trabajo y no han ido al trabajo porque han llegado tarde y no ha pasado una vez, sino ha pasado un día, otro día... Las parejas, José, de las parejas, porque pretendemos, muchas veces la pornografía, la pornografía aparte que es una explotación tremenda, muchas veces las personas nos obsesionamos con imitar aquello y pedir a nuestras parejas aquello que en realidad no es una cosa muy normal, que está todo preparado. Y muchas veces los conflictos de parejas, tú te lo habrás encontrado, ¿no? Totalmente, sí. La importancia de expresar al otro lo que uno desea, pero siempre también con respeto a uno mismo, atendiendo a mis necesidades. Y también es importante saber que en el tema de la sexualidad en la pareja, claro que es importante, pero que atravesamos por fases, fases en las que la libido puede ser incluso mayor que al principio y también fases en las que una de las personas de la pareja puede estar atravesando un duelo, una época difícil o cansancio por el trabajo, es normal que atravesamos fases. Lo importante es la comunicación, el ser sensato con lo que uno quiere, ¿verdad, Blas? ¿El diálogo? ¿Hablar? Porque lo que decíamos antes con tu pareja... No, no, es que la mejor manera de tener una relación sexual es sabiendo lo que a la otra persona le gusta. En cuanto a la pornografía, el problema, es que muchos de los problemas que tiene la sociedad actual, y este también, es el tema de la educación. Es como los niños pequeños que se ponen a ver una película de Superman y se piensa que pueden volar. No, cine es cine y no deja de ser un entretenimiento, en este caso para adultos, pero en la vida real, por más o menos que te guste el sexo, hay que entender que... Ahora hablaremos de educación sexual, pero antes me gustaría abrir esta caja, porque esta caja me tiene, vamos... Esta caja me tiene... La caja de los truenos. Se encuentran los juguetitos aquí de mi amiga, de Mari, de mi amiga Mari, ¿con quién? Vamos a ver... Vamos a ver... Muérden, no. Pero bueno, pero esto es un parque de atracciones. Yo estoy súper intrigada. Todo para él. Estamos en horario, estamos en horario. Ay, 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 ay. Silencio, porque esto es un parque de atracciones. Y después ya nos piden cosas grandes y... Bueno, hay cosas que no puedo sacar por la hora en la que estamos. Eso. Vale, vale, vale. Bueno, voy a buscar una cosita. ¿Se puede enseñar? ¿Qué me llama la atención? Bueno, un perfume. Ah, mira. Por ejemplo. ¿Esto qué es exactamente? Feromona. Feromona. ¿Y esto qué hace? Normalmente las mujeres tenemos feromona que producimos, que produce el cuerpo. Pero eso lo que hace, eso es 100% feromona. Vamos, que esto te sube la libido, ¿no? Es un estimulante. Un estimulante. Es un estimulante. Bueno, vamos a calentar un poquito esto. Ay, ay, ay. Por aquí, por aquí, por aquí. Ay, 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 ay. Por aquí, José. Ay, mi madre. Oye, no, que esta noche duermo sola. Un poquito por aquí también. A ver si va a pasar como la película del perfume con esto. Ya se sabe, se termina sola. Me parece que era cierto que llega a casa. ¿Vas ven esa película del perfume? Sí. Que al final todo el mundo se pone ahí a hacer sus cositas. Bueno, ahí la vemos, ahí la vemos. Ahí la vemos. Bueno, a ver si va a pasar lo mismo. Yo ya estoy... Las peromonas estas. Están haciendo sexo. No, que me coge mi pareja y me mate. Yo no estoy haciendo nada. Pero hablamos de educación sexual, seguimos hablando de eso. Hablábamos de adicción antes, que se podría convertir el sexo en una adicción o no. Pero, ¿ustedes qué piensan? Que al final el sexo llevado de una buena forma nos hace la vida más factible. Maravillosa. El sexo llevado de una buena forma, con una buena educación. Es algo maravilloso. Pero Gloria, yo pienso que a veces estamos dando las opiniones cada uno en función de la propia experiencia personal. Claro, que yo hablo de experiencia y no voy a hablar de la tuya. Por supuesto. Ah, y la conoces. Mi experiencia es maravillosa. Es que mi experiencia es maravillosa. Mi experiencia ayuda a mucha gente a que no entra en rutina llevando más de 20 años pasados. Gloria, vamos a dejar hablar a Ángel. Pero lo que yo quería decir es que, por supuesto, que hay un montón de gente que tiene una vida plena, feliz, que no tienen ningún tipo de falta de nada y no tienen por qué ser asexuales, que no tienen sexo y no lo viven como un problema. Cuando decimos necesidad, nos estamos refiriendo fundamentalmente a comer, dormir, las necesidades de ir al baño, pero no necesariamente... Ahora, en serio, porque ahora se han estado planteando cosas en estos momentos y en estos tiempos que yo creo que no se deberían plantear, como el tema del pin parental. En el colegio, por ejemplo, debe haber más educación sexual. Claro que sí. Sí, sí, sí. Y hablar mucho con los hijos. La educación sexual es la base de que las conductas machistas y las conductas de dominación de la mujer vayan terminando. Yo no sé, Ángel, si ese 2% o 3% está, pero la generalidad de la humanidad, la generalidad de la humanidad, necesita... El sexo... Yo la pregunta que le hago a ustedes es, ¿amor con sexo o sexo con amor? O yo con sexo. Perdón, amor con sexo. Amor con sexo, perdón. Amor con sexo. El sexo... Yo se estoy preguntando... ¿Sexo con amor o sexo? ¿Sexo con amor o sexo? ¿Sexo con amor o sexo? ¿Ustedes, no? Yo sexo con amor. Me da igual. A ti te da igual 880, ¿no? Mientras... Es donde haya sexo que se quite lo demás, ¿verdad? Las foremonas estas me están haciendo sexo. Cuidado, Mari. Lo tuyo con el sexo. Cuidado que tienes al lado, Maite. Mira, a ver. Lleva 14 años. No hay que hacer nada de nada. Yo le dije que fuera a limpiar mi casa, ¿eh? Bueno, bueno, qué comentario, qué comentario. Tampoco voy a limpiar, porque si te voy a llevar a la china para que te quede para ti, entonces... Aite, con música también funciona muy bien. ¿No? Claro. Hablamos de educación sexual en los colegios. Educación sexual en los colegios, yo creo que es fundamental, la educación sexual. Y además yo creo que nos han enseñado a lo largo de nuestra historia de que el sexo de una manera u otra es malo. Y creo que no hemos estado lo suficientemente educados. No. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo por ejemplo, en mi caso, yo tengo dos niños y el pequeño 16. Y yo hablo plenamente de todo. O sea... ¿Con tu sí? De lo que se puede hablar, sí, y sobre todo los buenos consejos en el tema de la sexualidad y de los cuidados también. Y yo a mi hijo, por supuesto. Creo que le das hasta los preservativos. Yo sí, por supuesto. Muy bien. Sí. Muy bien. Yo sé bien. Igual que yo también, yo tengo un hijo de 6 años, yo antes estuve hablando con ella, y yo le he dicho a mi hijo, mira, cuando te vaya a hacer falta un... o cualquiera tiene una relación, los preservativos sabes que están en el ropero, un talcito, y los coge. Nomás se los he enseñado y le he dicho, ahí los tiene. Bueno, aquí tenemos a un experto, mi tocayo, José. Ah, ¿verdad? José, en tu caso, tú tienes tu sexo, eres un profesional de esto. La gente que va a tu sexo, ¿están preparadas o educadas sexualmente o tienes que darles consejos? No, vamos a ver, este, en el país donde vivimos, prácticamente aquí nos falta mucha educación sexual, porque todavía hay mucho tabú, ¿vale? Es referente en comparación a otros países donde yo he estado, donde allí lo que es esto se vive como ir al supermercado a comprar, entrar en una tienda erótica en otros países es como entrar en un supermercado igual. Aquí tenemos todavía mucho, mucho tabú. Afortunadamente, cada tiempo que pasa se va quitando ese tabú y cada vez entra más gente, pero sí es verdad que todavía falta un poquito de educación. Viene la gente, mucha gente informada, pero la gran mayoría viene desorientada. ¿Me tienes intrigado con la señora esta de 87 años? Asombroso, sí, 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 sí. Esta señora cada tres meses me llama a ver si hay alguna novedad, pero lleva como tres o cuatro años viniendo. ¿Y qué tipo de artilugio este compro? De todos. Las novedades, ella quiere las novedades. Y que la tienda yo, que soy el único que le hace el descuento, porque si yo no estoy, está algún empleado o lo que sea, él no compra, se va y... ¿Porque siempre tienes que atenderla? Es bueno. Y es juguetito, juguetito y juguetito. Exactamente. ¿Qué juguetito es el que más te pide? Hombre, en esta hora no se pueden decir, pero juguete... Bueno. Bueno. Mira, por cierto, hay un juguete que tengo por aquí. Es maravilloso. Que ha vendido millones, se ha vendido en muchos sitios, en muchos lugares del mundo. Y se llama el Satisfyer. Que lo tienen escondido. Está por aquí, esto es el Satisfyer. Sí, me lo tienen escondido. Lo regalaron mis hijos para reírme escondido. ¿Qué tiene de especial este juguetito? Vamos a ver, la gente habla de ese aparato como succionador, realmente no es un succionador. Es una sonda, que lo que hace es sensibilizar la parte de la chica para que llegue mejor a un orgasmo. Y ese producto, pues realmente hace cinco años que está en el mercado. Lo que pasa que ha sido en estos últimos meses, cuando lo ha sacado una influencia en un programa de televisión en España, y ha sido el bunga ahora mismo. Oye, pero esto vibra, que da gusto. O sea, a mí me lo regalaron mis hijos para reírme y mi marido me lo escondió. ¿Ah, te lo regalaron tus hijos? Sí, sí, sí. ¿Te puso celoso? No, sino que a ver, que uno también usa juguetito de vez en cuando para salir de la rutina. Y me dijo que eso era para los dos, pero no para mí sola, porque si no, no lo quería él. Esto claro, esto va subiendo y va muy rápido, ¿no? Tiene 11 niveles, 11 niveles de... El nivel 11 es el pulver, ¿no? Sí, normalmente las chicas no suelen pasar del 5, pero sí tienen 11 niveles. A propósito de las chicas, me gustaría hacerte una pregunta, con respecto a tú que estás ahí detrás de un mostrador, de dos mostradores en tus tiendas y pasa mucha gente. ¿Si tú crees que el sexo tiene edad? ¿Edad? No. ¿Cuáles son normalmente la gente que utiliza más estos...? Realmente entran tipos de todas las edades, ¿vale? Desde 18 años hasta, esta señora en este caso, de 87. Y realmente el sexo no tiene edad. Mira, por ejemplo, tenemos aquí a Maite. Maite tiene 62 años. ¿La menopausia es igual a no tener sexo? Eh, no. Para mí no. Menopausia, a ver, a mí no me ha influido para nada. Yo creo que hay que desterrar los tópicos. A mí no me ha influido para nada. Yo estoy... Pasé la menopausia ya y a mí no me ha influido para nada. Para nada. Exactamente igual. No. Yo estoy en la pre y... Normal, ¿no? Tampoco. A mí no ha afectado nada. Tampoco. Para nada. Vamos, que va la cosa... Ay, yo, yo, yo te digo... Tampoco a toda vela, ¿no? Si me toca, si me toca, canto. Sí. ¿Lo siento? Yo sé que te cantas muy bien. Cántanos algo de capela, si te parece. Yo te canto algo de capela. Imagínate que estás limpiando. Con las bolas chinas y tú cantando por toda la casa. Déjale el Satisfyer y verás tú. Y no más chinos. Que tú lo has contado. Has dicho que canta con la pola... Que vas por la casa limpiando con la pola china. Sí, sí. Limpiando y cantando. Sí, sí. Ojo. A ver, ¿cómo... No sé, una canción, la que tú quieras. Pues bueno, vamos a cantar una cancioncita aquí a capela. A capela y a ver... Venga, mujer, no tenemos todo el tiempo. A ver. No me da mordo. Déjale el Satisfyer. La bola china la tiene... Sí, sí, sí. Hace tiempo... Yo creo que la dejaron blanca. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Algo así es muy apropiada, ¿no? Por... No sé, la verdad que... Ay, mi madre. Te puso nerviosa. Seguimos mientras se lo va pensando, ¿vale? Venga, tú vete pensándotelo. No te avergüences. No, no, vergüenza no. Yo quería decir algo de la educación sexual. Porque la educación sexual es algo más que enseñarnos las relaciones afectivas sexuales. Es respeto hacia otras orientaciones sexuales. Claro, por supuesto. Y las identidades. A las identidades transexuales, bisexuales, lesbianas. Es el respeto también a lo que los hombres hemos tenido que ir aprendiendo. Y es, primero, cuando yo era adolescente, tengo ya algunos añitos, no había una conciencia de que la mujer pudiera tener deseo y placer. Porque una mujer que lo expresara así, tan alegremente, se exponía a que la llamaran determinada. Hoy todavía sigue pasando. Cuidado. Hoy todavía sigue pasando, desgraciadamente. Hay una cuestión de machismo en ese sentido. Total. Porque es mucho más normal ver a un hombre decir que él mismo practica la masturbación. Y sin embargo, si lo dice una mujer... Se mira mal. Se mira mal. Se mira mal. Estamos avanzando. Se mira mal, ¿verdad, Blas? Es que hay una cuestión que yo creo que como programa deberíamos transmitir también a las personas y es a las familias que eduquen a sus hijos, que aprendan a por el preservativo que les enseñen. Sí, sí. Que no permitan que la pornografía les robe la educación, porque nuestros hijos pequeños están creciendo a base de pornografía. Y eso es lo único que hace, José, es añadir más desprecio, más discriminación hacia las mujeres, sobre todo. No solo hablas. Coincide con mi hijo esta semana, que los tengo los fines de semana, y estaba haciendo una actividad en la que le dijo a mi sobrina, pues mira, esto es la vulva y estamos dando ahora este tema. O sea, me encanta que lo hable así, con esa naturalidad. Serán niños sanos, crecerán gente, además comprometida, le gusten sus una manera o de otra. Este le estaba diciendo como si fuera, dos y dos son cuatro. Pero, ¿da vergüenza hablar de sexo? No, hay personas que todavía hablar de sexo, pues hablar del sexo lleva a una cierta represión. Y exigate, ¿a ti te da vergüenza hablar de sexo? No. ¿Seguro? Seguro. Pues te he visto como media cortada durante... No, simplemente pienso que para mí no es importante, pero respeto las opiniones. Obviamente somos personas, necesitamos el sexo en nuestra vida. Y por supuesto que tu opinión es muy respetable, obviamente, y tú piensas y crees en el sexo, pero también piensas en la confianza, en el respeto, que es maravilloso, y que debe existir en todas las parejas, eso está claro. Pero una cosa yo creo que no tiene nada que ver con la otra, una cosa es la confianza y el respeto, otra cosa es el sexo. No tiene nada que ver. Yo quiero creer también en esta cosita maravillosa que son feromonas, ¿vale? Así que voy a... ¿Vas a rociar otra vez? Sí, por aquí sí. Lo voy a rociar, lo voy a rociar. A ver, quiero que se vayan contentitos a casa hoy todos. ¡Ay, Dios mío! Voy a decirles cinco minutos. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por enseñarme cada día una cosita más. Hoy he aprendido, llegaré a casa y le pondré a la colonia a mi pareja. Muchas gracias a todos, de verdad, porque sus historias son nuestra razón de ser y qué calor me está entrando. Gracias, gracias. 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 Oye, un abrazo, ya no sé qué hacer. Gracias. Gracias a ti, mi amor. No me hable más que me arroben el estado de esta colonia. ¿Acesual? Gracias. Muchas gracias. Pues hasta aquí las historias de BTC de esta tarde. José, hemos hablado de educación sexual y ojalá que los jóvenes lo aprendan de la mejor manera posible, ¿no? Ojalá que sí. Que es lo fundamental. Ojalá que sí. Vamos con las portadas de los principales periódicos de Canarias. Diario de avisos. La Calima tenderá a remitir en Canarias a lo largo de este miércoles. Menos mal. Menos mal, porque nos tiene a todos asfixiados. Bueno, el día, el paciente ingresado a la Gomera por coronavirus evoluciona bien. Muy bien, ¿no? Canarias 7. Los representantes de la heredad no declaran por el fuego. Diario La Provincia y lo ven, el presidente de la heredad de Aguas de Aruca se niega a declarar sobre el gran incendio de agosto en Gran Canaria. Vamos con otra portada. Tiempo de Canarias. El reparto de cargos en el gobierno relaja la atención interna en Podemos. Canarias ahora. La justicia investiga a la consejera de Educación de Las Palmas. Por los contratos de limpieza de colegios. Y vamos ya con nuestro portal web, conexión btc.com. Continúan las movilizaciones del sector primario. Y hoy hemos estado no solo en un mercado, sino también en directo con agricultores que nos están contando cuándo les cuesta, cuánto les cuesta a ellos el producto. Y a cuánto se vende luego en el ILEAL. ¿Cuánto pagamos nosotros, los clientes? Mañana más. Aceptaron, aceptaron con las papas, ¿no? Aceptaron, aceptaron. A mañana más, a mañana más. Mañana más y mejor. Les esperamos aquí, en BTC, como cada tarde. A mañana. A mañana. A mañana. A mañana.